¿Qué es mejor para el país? ¿O qué cree que es mejor para el país? ¿O qué cree que es mejor? Ahora, seguramente que había una tónica fundamental y que es vivir con dignidad y hacer cualquier sacrificio por las ideas que se sostienen. De eso estoy seguro. Estoy seguro porque no quiero acordarme de la mirada que me echó cuando se fue, sino voy a llorar. Como diciéndome cómo te voy a hacer sufrir. Esa es la interpretación que yo... y a la mirada esa que cuando se abrió la puerta y se lo llevaron. Y a partir de ahora estamos... fuera de radio. Fuera de Radio, un programa de la Dirección Municipal de Cultura con Enrique Pino en la cabina de controles y quien charla es de Bambú. Y empezamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Me llamo Esteban Bambú. Tengo 22 años y vivo en San Carlos de Bariloche, una pequeña ciudad turística al pie de los Andes en la provincia argentina de Río Negro. Además de conducir un programa de radio en la emisora local, trabajo en un periódico regional como crítico musical. Pero esta es una historia aparte. No sé cómo inicié esta investigación. Tal vez por interés periodístico, por conocer más a mi gente, a mi ciudad. ¿Qué pasó con el estudiante Juan Germán en la noche del 16 de julio de 1977? ¡Gracias! 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 ¿A qué ocurrió? De aquí se llevaron al estudiante Juan Germán. De aquí desapareció para siempre. ¿Por qué me interesa saber qué hicieron con él? Todos me dijeron, es un tema tabú. No te metas. Puede resultarte peligroso. Uno nunca sabe. El único desaparecido de mi ciudad. Uno de 30.000 durante la dictadura de los generales. Juan Marcos Germán. Estudiante de Derecho. 22 años. 17 de julio de 1977. ¿Qué dijeron los diarios? San Carlos de Bariloche. Un joven de esta ciudad fue secuestrado por un grupo armado que ingresó en el domicilio de sus padres en la madrugada del sábado y llevado con rumbo desconocido por sus captores, quienes se desplazaban en dos automóviles. Se trata de Juan Marcos Germán, hijo de un conocido médico, el doctor Juan Germán. El joven había llegado dos días antes de Buenos Aires para pasar las vacaciones de invierno en compañía de sus familiares. A la 1.30 del sábado, un grupo armado integrado por seis o siete personas con indumentaria civil y cara cubierta, quienes se titularon integrantes de fuerzas de seguridad, llamó a la puerta del domicilio, ubicado en Emilio Fray 166. Tras ser atendidos por la esposa del médico, Matilde Germán, ingresaron rápidamente, esgrimiendo armas cortas y largas, requiriendo la presencia de su hijo, a quien llamaban Juan Carlos. Éste se hallaba en un local de diversión en compañía de un amigo. Al manifestarles al doctor Germán que uno de sus hijos era Juan Marcos, le solicitaron una fotografía que permitiera su identificación, tras lo cual expresaron que era él a quien buscaba. Los desconocidos realizaron un breve registro en el domicilio, posteriormente cortando la línea telefónica. Producido el regreso de Juan Marcos en compañía de su amigo, ambos fueron puestos de cara a la pared con los brazos en alto, practicándoles un minucioso registro y manifestando a uno de los integrantes del grupo que llevarían al joven para interrogarlo. Como es de suponer, la familia Germán, angustiada por la experiencia que le toca sobrellevar, aguarda la liberación de su hijo o bien algún contacto con sus secuestradores. Bueno, podemos empezar entonces. Cómo no. Si le parece bien, cuénteme lo que pasó ese día. Empecemos desde el comienzo. Ese día... Ese día fue a las dos de la mañana. Yo estaba dormido. Mi señora todavía andaba trajinando un poco en la casa cuando tocan timbre. Como yo soy médico, no es raro que haya llamadas o gente que viene ahora así en timbre activa. Mi señora salió a ver de quién se trataba, le abrieron bruscamente la puerta, la encañonaron con una pistola y atrás de esa persona entraron cinco personas más. que venían con cubiertas o tapada la cara con... ¿Cómo se llaman estas...? ¿Pasamontañas? Con pasamontañas, pero después, este... Bueno, con... ¿Bufandas? Con bufandas que le taparan la cara. Entraron... Inclusive, después entró un soldadito con uniforme, con un fusil, con bayoneta calada. Bueno, yo eso no lo vi porque estaba dormido. Yo oía ruidos, oí ruidos, y como a veces creí que estaban jaraneando algunos muchachos, amigos de mis hijos que se suelen quedar... Pero después la oí gritar a mi señora, entonces me levanté. Entonces me encontré con esas seis personas dentro de la casa, más el soldadito, y que me indicaron y me ordenaron violentamente que me sentara en uno de los sillones del living. Y que preguntaban por un señor, Juan Carlos. Yo le dije que en mi casa no había ningún Juan Carlos, que yo tengo un hijo que se llama Juan Marcos. Sí, Juan Marcos es lo mismo. Dice, ¿dónde está? Mi hijo había ido a una reunión con otros amigos, de tipo folclórico, qué sé yo, con un amigo que a él había invitado a pasar sus vacaciones acá. Bueno, esperaron cinco o diez minutos, mi hijo volvió. Cuando volvió, lo palparon de alma, lo tomaron, lo pusieron sobre... contra un rincón, de cara a la pared, y al amigo lo mismo. Y... le dijeron, larga la pastilla, larga la pastilla. ¿Qué pastilla? No tengo ninguna pastilla. Lo palparon, lo revisaron. Al otro chico lo mismo. Y dice, ¿fueron acompañarme? No. Y se fueron. Diciéndome que dentro... que le iban a hacer unas preguntas y que rápidamente, que dentro de un rato iba a estar en casa. El padre comenzó la búsqueda. Así supo más tarde que en el día del secuestro, el puesto policial que controla la entrada y salida de automóviles de la ciudad, habría recibido órdenes de dejar pasar a dos autos Ford Falcon con identificación oficial. En esos años de dictadura, todos los automovilistas debían detenerse e identificarse, en esta ruta que conduce al aeropuerto y las provincias vecinas. Esa misma noche, el doctor Germán buscó la ayuda de Teófilo Moana, uno de sus mejores amigos. Este hombre andaba desesperado, claro. Después agarré yo en ese momento y me fui a la comisaría para avisar. Y en la comisaría me atendió un oficial de guardia. Y yo le pregunté si podían avisar al puesto caminero antes que pasaran los coches. Y me dijo que sí, que enseguida llamaban allá, dice. De ahí entonces me fui al puesto caminero por las dudas, que hubiera algún inconveniente o algo, y hablé con el jefe de guardia ahí. Me dijo que no, que todos los coches que pasaban había un estricto control, dice. Que se revisaban ahí, dice. Que hasta ahora no había pasado nadie, dice. Yo le expliqué que eran dos coches negros, oscuros, con patente de Mendoza, unos Ford Falcon. Me dijo que me volvieron nomás, que ellos iban a controlar ahí, que no había pasado nadie. Me volví a mi casa entonces. De mi casa llamo a los cuarteles, y me atienda un señor Orticelli mayor del ejército. Me dice, voy a hablar con el coronel Castelli, dentro de diez o quince minutos lo llamo. A los quince minutos, veinte más o menos, me llamó. Dice, ya hablé con el coronel Castelli, ya está todo controlado, dice. Se han tomado las precauciones necesarias. Quédense tranquilos, dice. Eduardo, amigo de la infancia de Juan. Estudiaban juntos en Buenos Aires. En 1977 estaba cumpliendo con el servicio militar. Vio a Juan pocas horas antes del secuestro. Dice, yo recuerdo que cuando lo secuestran a Juan, bueno, estaba durmiendo en mi casa y a eso de las tres y media creo que era, llama Chacho por teléfono y me dice, Eduardo, vení urgente. ¿Pero qué pasa?, le preguntaba yo. No, no, vení urgente. Él me dice, se lo llevaron a Juan. ¿Cómo se lo llevaron a Juan? Sí, sí, se lo llevaron, lo secuestraron, se lo llevaron. Sinceramente me desorientó mucho en un primer momento y por sobre todas las cosas se puede decir que me aterrorizó porque lo más normal era que yo que había vivido muchos, muchos años con Juan, se lo llevaron a Juan. O sea que si lo buscaban a él, lo más normal y lo que se estilaba en ese momento era que también levantaran, como se decía, a todas las personas que habían vivido con él, sobre todo si eran estudiantes y compartían un departamento. Y bueno, me vestí, me puse la ropa de... 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 de la conscripción que yo estaba haciendo, me quedé sentado en el living hasta las cinco y media de la mañana y a las cinco y media de la mañana eh... me... lo primero que hago es dirigirme al cuartel donde yo estaba. Al rato me llamó a Gendarmería preguntándoles si ellos tenían alguna noticia o sabían algo. Me dijeron que no, que... no, ellos no sabían nada de eso. Pedí hablar con el comandante y me dijeron que dentro de un momento iba a venir. y pasó un rato, más o menos una hora, una hora y media, el comandante me llamó por teléfono y me dice si tenía inconveniente en que vinieran a mi casa esa hora, eran aproximadamente las cuatro de la mañana, que iban a venir con un coche Peugeot blanco, me dieron el número de patente. Dije que no, que los iba a recibir, que no había ningún problema. Y al rato llegan ellos. Dos comandantes vinieron, que no recuerdo el nombre de ellos. Y los conecté con el doctor Herman y el hijo de él, Horacio y la señora. Estuvimos conversando ahí en el comedor, en el living. Y dicen, bueno, acá no se sabe nada, pero no va a pasar nada. Dice, lo habrán llevado para pegarle una sorpresa o algo así. Después se lo van a devolver, casi seguro, quédense tranquilos. Me imaginaba que, sinceramente, desde que salí de mi casa hasta que llegué al cuartel, me imaginaba que en cualquier momento me iban a parar a mí también. Después en el cuartel, primero lo hablo con un sargento, que era el jefe de la compañía nuestra, le explico lo que había sucedido, que me habían llamado, que a un amigo lo habían secuestrado y demás. Y entonces él me manda a hablar con el capitán de la compañía, el capitán Oswald, que como había estado de guardia, se encontraba en su casa. Yo me dirijo a la casa del capitán, le explico lo que había sucedido. Me acuerdo que me encontraba muy nervioso en ese momento, y entonces él me dice que, bueno, me aconseja que, me autorizaba a volver, me aconseja que no fuera a la casa de Juan, porque podía estar vigilada y que estuvieran viendo los movimientos posteriores que se iban a dar debido al secuestro. El teléfono intervenido y demás. Y bueno, eso fue lo que hice. Y de allí en más, recuerdo que por un mes o dos, yo vivía constantemente pensando que en algún momento me iban a venir a buscar a mí también. ¿Y él en algún momento le dijo un tierra que estaba corriendo algún riesgo? Nunca en ningún momento. Ni en absoluto. Si él hubiera tenido alguna sensación de algún riesgo, o estuviera en alguna actividad que pudiera ser riesgosa, él no hubiera entrado a casa cuando vio los dos autos parados frente a la casa. Uno mirando hacia el norte y el otro mirando hacia el sur. Porque en Bariloche tenía mil lugares para refugiarse y esconderse, con la idea de emigrar o qué sé yo. Durante esos días que Juan estuvo acá antes de que se lo llevaran, ¿qué comentario le hizo sobre la situación del país? ¿Cómo se vivía eso? Bueno, él era estudiante de abogacía, joven, y decía que la situación del país era mala, ¿no es cierto? Como era. Es decir, a él le interesaban los problemas sociales y se preocupaba. Y, en fin, hubiera querido resolverlos, hubiera estado en su mano, lógicamente. Pero seguramente que dentro de la facultad militaría dentro de las tendencias que buscaban una mayor justicia social. Y él contaba, conversábamos, él contaba, él había ido a Villa Miseria, se había visto cómo vivían. Es decir, que no quería dejarse llevar por lo que se leía en los periódicos, sino quería comprobarlo por sí mismo. Y siempre en una postura reivindicatoria, digamos, de los derechos del pueblo y de las posibilidades de que la gente viva mejor. En fin, todas esas reivindicaciones que creo que todos los jóvenes, bien nacidos y pensantes, tenían en ese momento. Y tendrán ahora, ¿no? Cuando a Juan se lo llevaron era el año 77 y ya el proceso tenía más de un año. ¿Él hizo alguna referencia explícita a la represión? Bueno, hemos hablado de la represión, sí, de que por ahí los atajaban de noche, que tenía que andar con documentos, atajaban de noche, salían ellos de una reunión de compañeros y los ponían de espalda contra la pared y los palpaban. Eso me contó de varias veces que le ocurrió eso. Es decir, del estado de represión, de alta represión que había. ¿Cómo se comportó el periodismo? Ernesto Monas Ruiz, por ejemplo, representante de varios medios de información. Durante la dictadura, condujo escenas transmitidas por televisión en las que nunca dejaban de intervenir militares. Ese día concurrió a la casa de la familia Germán a registrar la noticia. ¿De qué se trata, qué dice el Instituto de Defensión? ¿Cómo? Cuando usted quiera. Cuando usted quiera. No, no, tiene pregunta, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? Mire, entre los temas que quería conversar con usted, hay uno que a mí me preocupa. Y es el tema del secuestro de Juan Marco Germán. No. Yo quería, un poco la inquietud era, ¿por qué no se ha seguido investigando desde la prensa? ¿Por qué usted no ha podido hacer publicaciones? Nosotros... No, no, no. Yo mandé todo y tengo todas las pruebas, los temas de mis archivos. Justamente cuando es secuestrado este chico, vamos con el jefe de la agencia de Río Negro, Pastor Méndez, nos costó mucho trabajo, en aquellos momentos, la madre o el padre, yo no me acuerdo bien cuál de los dos era, que no nos quería dar muchos alcances con respecto a este tema. Bueno, y mandamos y salió, y en medio salió, es claro, y salió perfectamente bien. Después hay que recordar que, justamente, en esos medios, la parte subversión y todo eso quedó muy frenado, desde la misma Buenos Aires. Pero yo tengo todos mis despachos en orden, les puedo decir bien, en cualquier momento no tengo ningún problema. Mandábamos la información, permanentemente, sobre la preocupación, la expectativa que había causado, no solo en Marilloche, sino en toda la región, no solo la desaparición de Marco Germán, sino otro muchacho más en el Bolsón. ¿Usted tuvo dificultades concretamente para tratar de informar sobre el tema? En primer momento, sí, nos costó casi un par de días ir permanentemente, fuimos dos o tres veces a la casa del matrimonio Germán, para que nos dieran la información. En cuanto a que la policía no nos hacían nada. ¿Usted llevó a cabo una investigación sobre el tema? No podíamos llevarnos ninguna investigación, solamente la común, el desaparecimiento de una persona, bueno, buscamos, procuramos a los medios, los medios inmediatos son la misma policía, y la policía no tenía ningún conocimiento. ¿No intentó hacer una investigación por cuenta...? Por mi cuenta, bueno, no, no la hicimos, no la hicimos en ese momento, no. ¿Cree que hubiera sido útil? Yo sé que no. ¿Usted sintió que podía ser comprometedor para usted? No, de ninguna manera. De ninguna manera. Nunca pensé eso, jamás. Jamás. He luchado y sigo luchando contra el narcotráfico en San Carlos Caballero, y tengo amenazas y todo con respecto a ese tema. Pero no sobre el caso del secuestro. No, sobre el secuestro no tuve ninguna amenaza nunca. Pero sí sobre el narcotráfico. Por continuar difundiendo información, o procurando que se aclare, por ejemplo, un doble homicidio, que también está causando mucho... No, pero si usted me permite, porque quiero ser amplio. Quiero responder ampliamente. La investigación la puede realizar usted cuando usted tiene posibilidades de hacerlo. Pero ¿en qué medios? No tengo un medio local ni regional para poderlo hacer. Si yo perteneciera a Río Negro, seguiría. Con todo gusto. ¿Usted cree que una noticia de ese tipo no tendría eco en un medio natural? Y hasta acá, las veces que la hemos mandado, ha sido muy bueno. Bueno, pero en ese momento era por un mejor de llenamiento político, ¿no? Y actualmente igual. Actualmente es igual. Pero ¿cómo pudo desaparecer una persona así? Sin dejar rastros. ¿Qué hizo la ciudad por él? ¿Qué pasaba en sus calles en esos años? Quería ver rostros, escenas de aquel tiempo, que yo había mirado con ojos de niño. Fotos, mirá. Acá tenés fotos. Había preparado esta para mandar al concurso, pero el pródigo resultó ser blanco y negro. No, no, ¿te acordás que habíamos hablado de ver fotos de... de la época de José Isson, Bariloche, de funcionarios y demás? Ah, me mataste. ¿No me habías comentado que tenías un archivo? Incluso habíamos quedado que me ibas a acercar de una casa y demás. Esperá un cachito. Esperá. No se lo hicieron. ¿Se está haciendo calor o yo estoy cagado de calor? ¿Vos tenés copias o tenés negativos? Tengo negativos. ¿Y alguna copia de contacto? Nada. Los copias de contacto no me hacían en esa época, pero recién ahora empiezo a tener copias de contacto. Son estas. Sí. De casa tengo negativos. Tengo un montón de... ¿cómo se llaman? De diapositivas. Tengo que leer fotos. Ajá. La idea es tener las imágenes. O sea, vengan en negativo o en lo que sea, después lo veo como... El diapositivas es este poco. Bueno, aprovecho. Pregunto ya. ¿De casa viejas? No, no es de casa viejas. Juan. Juan Marcos. ¿Víctima de una equivocación o un subversivo, como se los llamaba en esa época a quienes ponían en duda los fundamentos de la sociedad? ¿Un soñador? Donde pensamos el colegio, mirá. Juan es... este. ¿En qué año vinieron a Bariloche de vosotros? El... cincuenta... y siete... y siete. O sea, que Juan, ¿cuánto tenía? El cincuenta y cinco, dos años. Mirá. Acá se había faltado un zapato. Es un bolsón, eh. Acá lo tenés con el viejo. Muy bien. Pero te quiero buscar una que estaba con mi abuelo. Acá lo tenés solo. Un compañero de él creo que era, ¿no? Sí. Quería. Cuando aprendió a gatear en bolsón. Como es de mayor, teníamos fotos de él. Cuando esquiaba en catedral. Primer día de clase. ¿Esto de qué año es? Mirá. Eso es cuando yo cumplí quince años. O sea que Juan tenía... Juan tenía once meses más que yo, y el día de cumpleaños teníamos dos quince años. Este. Este. ¿Esto es de qué época son? Eso es cuando estudiaba en Bahía. De Bahía. Algunos son música de él, grabaciones. Cuando estudiaba, en vez de escribir, nos mandaba cosetes. Eso es cuando lo estudiaba en Buenos Aires, porque estudió primero en Bahía, después en Buenos Aires. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Esteban. Esteban. Los tres cuadros, chicos. Los tres cuadros. Voy a ver a César Miguel, uno de los mejores amigos de Juan. Compañeros de colegio. César Miguel fue detenido en 1975, por su actividad estudiantil y política. Cuando salió de la cárcel, Juan ya había sido secuestrado. A Juan lo conocí en el secundario, ¿no? No sé, creo que a los catorce años, más o menos. Sí, segundo año de haber sido. No me acuerdo las circunstancias exactas, ¿no? De cuando nos hicimos amigos, pero... Este... A partir de ese momento seguimos siendo amigos hasta... No sé, hasta el año 75, ¿no? Que nos dejamos de ver. Compartimos muchas cosas con Juan. O sea, a pesar de que no estábamos en el mismo curso. Sí, en el mismo año, ¿viste? Pero estábamos separados. Este... Fuera del colegio, prácticamente... Pasábamos juntos mucho tiempo, ¿no? Con Juan, este... Se daban charlas que con otros pibes por ahí no se daban. Por ahí, eso fue lo que... Lo que... Nos unió un poco más, ¿no? O sea... Me acuerdo que en esa época... Estaba el proceso de Chile... Estábamos viviendo un gobierno militar, ¿no? Y... O sea, yo tenía críticas. Lo mismo la tenía Juan. Y de alguna manera compartíamos ese tipo de cosas, ¿no? Ustedes compartieron el surgimiento de la inquietud política. Mirá, yo te digo... La inquietud mía... Yo vengo de una casa peronista, ¿viste? Mis viejos eran peronistas. Siempre la política... Si bien mi viejo no fue nunca un militante así, pero... O sea, siempre se habló de política, ¿no? Si... Siempre se hablaba de, bueno... Algún día va a volver Perón. Esto va a cambiar. O sea, toda esta situación que estamos viviendo... Va a cambiar el día que vuelva Perón, qué sé. Y ese tipo de cosas te van marcando, ¿viste? Desde chico ir charlando todo este tipo de cosas. Después en la escuela, este... En el secundario... Tuve la suerte, ¿no es cierto?, de tener una profesora como la señora Ruberty, por ejemplo, que nos permitía mucho la participación en las clases, ¿no es cierto? Se daba en educación democrática, instrucción cívica, historia. Y eso fue un poco lo que nos fue concientizando, ¿no es cierto?, hacia la participación política. Por ahí lo que... Lo que hacíamos con Juan era, qué sé... Escuchar música. Como te decía, estaba el proceso de Chile en esa época, ¿viste? La época de... De la unidad popular. Y... De aquel lado venía mucha, este, música. Quilapayún, todo eso, ¿no? Y... Bueno, eso era más que nada la música, algo de literatura. Leíamos libros, discutíamos cosas, ¿no? Sí, y después ustedes se fueron a estudiar juntos, ¿no? Claro, lo... Ahora me hiciste acordar, lo del viaje de Egresao. Lo lindo fue, este... Lo lindo de ese viaje fue que vivimos una linda experiencia de grupo, ¿no? No ya, viste, así, individual o de dos amigos, sino de todo el grupo de compañeros que fuimos al viaje de Egresao, este... Y el contacto con una realidad distinta a lo que es Bailoche, ¿no? O sea, un poco acá nosotros nos movíamos en el ambiente de la escuela, de los compañeros del colegio y nada más. Y... O sea, todo lo que nosotros discutíamos y todo eso, un poco lo veíamos reflejado en esa realidad. Sobre todo en Tucumán, en aquel momento, que había una gran huelga de ingenios azucareros, ¿no? Que... Una lucha por gente despedida, por salario, que eso... Y... Bueno, tuvimos contacto con obreros, charlas, ¿no es cierto? Lo mismo te contaba de la... ¿Ustedes compartían la opinión del resto del grupo sobre el problema del ingenio? Sí, bueno, como en todo grupo, viste, había gente que no le interesaba o directamente por ahí decía... Qué desastre, porque en realidad nosotros íbamos a visitar el ingenio y no lo podíamos hacer porque estaban en huelga. Nosotros, al revés, entendíamos la situación de la gente por la que estaba pasando la gente, ¿no es cierto? Y entendíamos por qué tenían tomado, por ejemplo, el ingenio y nosotros no podíamos entrar. ¿Cómo se dio esa amistad ya estudiando en la universidad? Claro, un poco fue, cuando nos fuimos a estudiar con Juan, fue así... Empezamos a participar un poco más activamente en política, ¿no? Hasta ese momento, cada uno tenía su posición, que yo me definía como peronista, Juan no tenía una definición así exacta, ¿no es cierto? Pero... Empezamos, sí, a participar en las asambleas, en las luchas que se daban en las calles, incluso contra la dictadura de aquel momento, sobre la época de Lanús. Y, sí, a partir de eso fue que realmente nos politizamos mucho más, ¿no? Cada uno fuimos participando, que son los centros de estudiantes y todo eso. La amistad con Juan nace hace muchos, muchos años ya, cuando los dos estábamos en la escuela primaria. Después él cambió de colegio, pasó a otro colegio, pero nos volvemos a encontrar en el secundario. Hicimos todo el secundario juntos, siempre fuimos muy compañeros, muy amigos. Yo pasaba mucho tiempo en la casa de él, muy amigo tanto de Juan como de los padres de él, de su hermano, de su hermana. Termino la secundaria, pienso que los dos estábamos en un nivel de desorientación parecido en cuanto a qué hacer después de la secundaria. De allí nos vamos a estudiar a Bahía Blanca. Después yo me vuelvo de Bahía. Él se queda estudiando seis meses más. Pero también regresa a Bariloche y, charlando juntos, decidimos ir a estudiar a Buenos Aires. Vivimos juntos, fuimos con otro amigo, Hugo Francioni. Y, bueno, estuvimos viviendo juntos en distintos departamentos. Nuestra llegada a Buenos Aires coincide con un momento bastante álgido de la política nacional, que era en el año 73. En ese momento, el movimiento peronista, al que tanto Juan como yo nos sentíamos más o menos identificados, estaba pasando por una etapa muy especial. Después del retorno de Perón y esa abrumadora mayoría por la que triunfa, comienzan a producirse divisiones con un hondo sentido ideológico. Y, en ese momento, tanto Juan como yo nos sentíamos identificados con lo que era la juventud peronista. Voy en busca de un hombre de la reflexión, de un hombre de abajo, de inteligencia. Los que recogían información para pasarla al ejército. Actuaban de civil desde enero de 1977. Eran de distintas armas, pero colaboraban entre sí. Su jefe era el Teniente Coronel Zárraga, un nombre para no olvidar. Yo tendría que hacer una entrevista con mi jefe en base a eso. De todas maneras, solamente una pregunta, aunque sea para tener conocimiento. Usted estaba en la inteligencia del año 77, ¿verdad? Claro. Yo quería saber, ¿usted tiene conocimiento de qué pasó con Juan Germán en ese momento? Ay, ni idea. Ni idea porque yo estuve en el año 77, estuve acá, pero hacía poco tiempo que había llegado a Ushuaia. Pero estaba en inteligencia. Claro. Y en inteligencia, en prefectura, ¿tenían conocimiento del secuestro? No, no, nada de acuerdo. ¿No? En ese momento, no. ¿Cómo podía ser que viniendo, si en el caso hubiera venido una fuerza de afuera a hacerlo, no supieran nada en una central de inteligencia? La central de inteligencia generalmente no se basa, digamos, en todo lo que ocurrió en ese momento en la localidad o en... en la ciudad, así que no... ¿Pero ustedes trabajaban con los servicios de las otras armas? En ese momento no, no. No estaba, digamos, trabajando en su totalidad de inteligencia como para saber de todo lo que contenía, digamos, la inteligencia de todos los bariloches en la zona. ¿Pero de todas maneras se hicieron operativos durante ese momento? ¿Había actividad en determinados temas? No, no. ¿Y tampoco se comentó internamente el caso? Tampoco. No, lo que yo tenía de eso fue mucho tiempo después, por comentarios, porque así no sabía nada. ¿Y usted piensa que la gente que estaba en inteligencia en las otras armas puede tener conocimiento? No sé. Porque todo, digamos, la inteligencia ocurrió más o menos después del año 78, 79, más o menos, que hubo una comunidad informativa. ¿A qué se debe todas esas consultas? No, no, porque es una inquietud muy particular que tengo, por eso la quería comentar. No, no, no. No, no. Al buscar a Juan descubro mi ciudad. La redescubro. Juan, de pequeño, acompañaba a su padre en las visitas médicas. Así conoció la otra parte de Bariloche. No la suiza argentina que aparece en las postales. No. La parte del pobrerío. Oscura. Oculta. Olvidada. El alto la llaman. Allí por donde no pasa ningún ómnibus de turismo. Donde vive el cabecita negra, el chileno, el mapuche. Separados de la ciudad blanca europea. El alto la llaman. 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 más buenos, sensibles, susceptibles. Entonces, no le podía ser indiferente la situación que se vive sobre todo en Bariloche, donde las diferencias sociales enormes son mucho más notadas que viviendo en un barrio en Buenos Aires, por ejemplo, de clase media, donde todos los que rodean son más o menos parecidos. Aquí es tangible, aquí es soluble, aquí es palpable, acá es palatable. Las injusticias y las condiciones inhumanas, no hay otra palabra, en que vive mucha gente. Hoy, no solamente ayer, o hace siete años, hoy. ¡Gracias! 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 Trataron de socavar y debilitar la conciencia del pueblo, y contaron, y se valieron de estos, del... Hicieron hincapié en los medios de fusión de masa para ser, llegar sus, este... por ser estos, los medios más apropiados para... para tal fin. Pues, bueno... Si, bueno... ... ... Me duele, no me duele. No, me duele, no me duele. No, no me duele. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué estás? ¿Ves? Y ahí está grabando y sale mi voz. Despierta juventud americana, realiza la unidad continenta, rompiendo las fronteras provincianas. Bueno, querida familia, nuevamente les mando una, les devuelvo la cinta que recibí hace unos días, por intermedio de Ricardo, aunque recién no le pude ir a buscarla, ya que no se había devuelto Ricardo y me enteré anoche, y hoy fui inscribiendo a la facultad y fui para allá. Bueno, la cinta esta les llegará por intermedio de Eduardo, tenía ganas de hacerle una carta, pero se me hizo un poco tarde, y ya son la una y media. Bueno, les decía que Edu sale mañana para allá, o sea que esta cinta la van a recibir el sábado. Les hablo así porque tengo dos noticias para ustedes, no sé, poco importantes, creo yo. Bueno, la primera es, bueno que, referido al parcial, me fue mal en el parcial de obligaciones, es decir, ahora tengo que volver a cursar la materia, y ya estoy anotado, hoy me inscribí en obligaciones nuevamente para recursarla. Esto sé que no les caerá muy bien, las otras dos que Romanos la aprobé y Constitucional, estoy seguro que también la he aprobado. Bueno, la segunda noticia es que creo llegar a Valiloche el 25 de julio. Bueno, salgo acá el jueves 24, me voy en el valle. Ese día, bueno, llegaré allá y tengo muchas ganas de verlo, ya. Más que pensando que mañana me quedo solo acá, sin Edu, y eso me tira un poco, mejoraba un poco. Por favor, esto se lo encargo a Débora o a Horacio, que son los que creo que tienen más tiempo. Que me saquen un pasaje, cualquier cosa, para estar acá, el lunes 4 de agosto, a las 8 de la mañana, tengo que estar en Buenos Aires por el trabajo. Pienso que lo mejor es salir en el valle, que sale a la noche, para estar más tiempo con ustedes. O bien, para llegar el, digamos, el domingo a la noche. Eso es lo que les quería decir, aparte de la nota del parcial. Yo me encuentro muy bien, no tengo ningún problema, aparentemente de ningún tipo, solamente muchas ganas de verlos. Voy a estar una semana con ustedes, más tiempo no pude conseguir. Bueno, supongo que esta será la última cinta que les mande hasta que llegue, porque por los poquitos días que tengo de quedarme acá, no creo que, no sé, por ahí me agarran las ganas y les creo. Bueno, recién estoy escuchando la cinta y vi que no está muy bien grabada, pero no importa. Quiero dejarla así para ver, pero que salió, salió. En Buenos Aires puede estar la clave, generales retirados, oficiales en actividad. Arriba, por favor. Me gustan los estudiantes que rujen como los vientos, cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos, caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho, cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el pecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura, el pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Para la boca del pobre que come con amargura, caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina, con las banderas en alto, a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas, caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia, a la bolsa negra sacra, le bajan las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia, caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. ¿Hola? Sí, buenos días. Es lo de Castelli. En este momento soy general de brigada, retirado. Hace un par de años un poco más. Padre de cuatro hijos y dos nietos. Y bueno, eso es lo que soy. En una síntesis muy estrecha, ¿no? Estuve en Bariloche en el año octubre, creo, aproximadamente, del 75. Todo el año 76 y todo el año 77. ¿Cómo fue su llegada? ¿Cómo fue la circunstancia? Bueno, respondiendo a una hora, a una resolución de la superioridad. Por supuesto está dicho que soy militar, ¿no es cierto? En el año 75, como dije, por allá por el mes de octubre me hice cargo de la guarnición Bariloche, de la escuela, hoy escuela militar de montaña. En aquel entonces, escuela de instrucción andina. En marzo del año 76, al poco tiempo de hacerme cargo de la guarnición Bariloche, por disposiciones superiores, tuve que hacerme cargo del gobierno, digamos, del gobierno militar de Río Negro. Así es. Estuve un par de meses. ¿Y cómo fue su experiencia? Bueno, fue, yo diría que mi primera experiencia y única, y única de mi vida en función pública, descontando un periodo previo que para mí fue bastante desagradable, por cuanto me desempeñé como jefe de policía en Tucumán. Estuve en un periodo previo al operativo de independencia y durante el operativo de independencia, así que cuando llegué a Bariloche venía de una función poco agradable. Yo tomé conocimiento porque los padres de, no recuerdo el nombre, de Germán, el señor y la señora Germán, me vinieron a ver a la mañana siguiente del día que pasó el episodio. Me sorprendieron con... yo recién los conocía a ellos, no conocía la existencia ni siquiera de una familia Germán en Bariloche. Y sí, es un hecho lamentable del cual no puedo decir nada, porque no sé nada. Este... pero... yo lo tomé como un hecho policial, es decir, porque no conocía absolutamente, vuelvo a repetir, la existencia de esta gente. Ahora, no sé, en ese caso la investigación de un hecho así no tenía nada que ver con lo que era la autoridad militar en la zona. Entiendo que no, entiendo que no por cuanto era algo netamente policial. Como ha habido otros casos que me acuerdo estando yo también. Algo de un holandés o... incluso dos chicas que fueron a encontrarse en el lago. Ah, el doble crimen del lago. El doble crimen del lago. Es decir, este... Que también había alguna de las partes, o quizás por ahí las dos recurrían a uno por considerarlo autoridad, pero... Pero no era el caso, es decir, la... Yo tenía autoridad en la parte exclusivamente militar y en lo que hacía la lucha contra la subversión, pero no tenía nada que ver en problemas de litigios comerciales. Eso no quito, o de cualquier otra, o como en este caso, policiales. Este... Pero, bueno, la gente por ahí recurría a uno, ¿no? Ahora, el caso Germán, ¿usted lo desvincularía totalmente de la lucha subversiva y toda esta época que vio la Argentina? No. A la luz de... de lo que... de lo que ha... de la no aparición del chico este, este, debo suponer... Que... Que mantiene, digamos, la misma vigencia que puede haber para otros casos desaparecidos. No, no. Policarazón, acepta. Policarazón, acepta. Y eso, ¿cómo... cómo... después ustedes hacen cortes, o cómo es la cosa? Compaginan eso, es decir, porque habrá... periodos en que no... Es decir, yo les rogaría que el tema de Germán es un tema bastante bromado para... para tocarme, es decir... Puede ser... puede ser... motivo de... polémica, ¿no es cierto? Pero sucedió durante mi época ahí. Claro. Este... hay cosas que yo no puedo decir. Capitán Goiti. Llegó a Bariloche poco después del secuestro de Juan. Tal vez... Me dé la punta del ovillo. ¿Para hacer procedimientos de algún tipo sin que en la escuela militar se enteraran? No creo. No creo. Te repito... O mejor dicho, te digo... No creo que... Por lo menos, mientras yo estuve en Bariloche, con la gente que estuve destinada a Bariloche... Se hubiese hecho, o se pudiese haber orquestado... Algún tipo así de actitud encubierta o... O negativa, o así... Malintencionada, ¿no? Lo descarto totalmente. Es decir... La gente que estaba en Bariloche conmigo era gente... Que... Vivía... Vocacionalmente. Y hacía las cosas muy bien. ¿No? Yo tengo un gran recuerdo de todos ellos. Y... Por eso te digo que me llama la atención lo que vos me decís. No, no, no... Bueno, la pregunta mía iba más bien a si considerabas posible que pudiera venir, por ejemplo... Gente de... De afuera de Bariloche a tomar... A hacer un procedimiento de ese tipo. Bueno, si... En Bariloche había personas... Que atentaran en ese momento contra la seguridad nacional, pienso que sí. Que hubieran podido venir de afuera. Sí, sí, tranquilamente. Pero en ese caso hubiera intervenido la guarnición en algún sentido. No creo. No creo. Si bien... El ejército es una fuerza equipada, instruida, como para hacer cualquier tipo de actividad... ¿No? Eh... Ya sea en el marco de... Eh... De la soberanía interna, ¿no? Eh... Eh... No sé. No veo cómo podría haber intervenido. Es decir... Inclusive los mismos soldados, ¿no? Cuando se hace una cosa por el estilo. El soldado está ahí al lado. Escucha todo. Ve todo. Así que si se hubiera hecho una cosa por el estilo, se hubiera sabido. No te quepa la menor duda, ¿no? Más si hubiera estado... Eh... Alguien implicado de Bariloche, ¿no? Y yo te quiero aclarar una cosa. Yo... Eh... Me gustaría dejar un concepto claro. Yo no le llamaría de una cosa así, como diciendo... De esa calaña o... O de ese tipo de cosas, ¿no? Yo no le llamaría de una cosa así, como diciendo... De esa calaña o... O de ese tipo de cosas, ¿no? Eh... Yo creo que la gente... Que ha tenido algún tipo de actividad... En la lucha antisubversiva... Eh... En este hecho de la guerra subversiva, ¿no? Existieron dos bandos muy diferenciados. Eh... Los subversivos... Estaban más con la versión oficial... De ahí subversivos... Que tenían una acción directa... Contra... Eh... La población. Es decir, esta guerra no la empezó el ejército. No avance mucho con el Capitán Goiti. Pero se le escaparon dos cosas. Al parecer... El militante Juan estaba en guerra. Y atentaba contra la seguridad nacional. Es decir, que el ejército lo consideraba un enemigo. Primer indicio. Pero lo más importante vino después. Dijo que aunque las fuerzas del operativo hubieran venido de fuera... La guarnición local... O sea, el jefe del área, Coronel Castelli, y sus oficiales... Debían estar en conocimiento. El rompecabezas se va armando. El general Castelli me dijo que el secuestro de Juan... Era un hecho policial. Con Horacio, el hermano de Juan... Revisamos el primer expediente judicial. Con sorpresa leemos que en vez de investigarse el secuestro... Se trató más bien de una indagación sobre la ideología de Juan. Y que la causa fue finalizada apenas a dos meses del secuestro. Y mira, es 18 de julio, es apenas tu viejo presentó la denuncia. Ajá. Para que diga si le conoce ideología política... ...si le consta o le conoce a la persona de Germán... ...alguna militancia o intervención en una organización declarada ilegal... ...si conoce que alguno de los compañeros de estudios en Buenos Aires... ...tene alguna inclinación política o militar en alguna organización declarada ilegal... ...todas sí. Para que diga si la novia también era una estudiante de derecho... ...y qué actividad desarrollaba. Considerando que no ha sido individualizado el autor o autores de derecho denunciado... ...resuelvo sobreceder provisionalmente la presente causa que se reservará en Secretaría. Notifíquese, comuníquese, firma... ...Dardo Ismael Sosa, jefe en lo criminal y correccional. Y era octubre del 77. Suscríbete al canal. No, no, no. No, no, no. Es irracional, porque es inhumano, porque todo lo que la historia nos dice que ha pasado. Pero usted comprendía la militancia de Juan dentro del peronismo. Sí, no la compartía, pero la comprendía en parte, porque es decir, es que yo creo que cuando hablamos de peronismo es una palabra que implica muchas cosas distintas. Tal vez él estuviera en la juventud peronista, que era más, voy a ampliar un término que no es exacto tal vez, pero que se aproxima. Era más revolucionaria, era más impaciente, era más creyente de la factibilidad de hacer la justicia social ya. Buenas tardes. Buenas tardes. Mira, yo andé por teléfono, había quedado en encontrarme con Miguel Ángel D'Agostino. Ah, sí, sí, me está esperando. Ya lo llamo, ¿esperás un momentito? Sí. Buenas tardes. Un indicio sobre la vida de Juan después del secuestro. Un sobreviviente lo vio en el campo de concentración en Atlético. De 1.600 personas que pasaron por allí, sobrevivieron apenas 30. ¿Qué te quieras? ¿En tu casa? ¿En un café? Sí, puede ser en mi casa. ¿Puede ser en tu casa? Sí. ¿Querés anotar la dirección? Sí. Yo tengo dos. Sí. Me dan una celda, que es la número 21. Nosotros le llamamos tubo por las características de la celda. Era una celda más o menos de un metro y medio, de ancho. ¿Y desde el comienzo estuviste solo en la celda? Desde el comienzo estuve solo hasta, más o menos, no puedo precisar fechas, digamos, pero tiene que haber sido alrededor del 20 de julio, del 77, 19 de julio, una cosa así. Me comunicaba un poco con los demás, pero ese día, por primera vez, ya te digo, no puedo precisarlo, introducen en mi celda a otra persona. Fue a posterior de un traslado, que sucedía de vez en cuando, y esta persona que traen, con el tiempo, a pesar de que estábamos en la misma celda, era imposible comunicarse, ¿no? Pero con el tiempo, cuando él, más o menos, este chico aprende también las mínimas, digamos, condiciones para poder comunicarte y demás, nos empezamos a contar cosas. Y, bueno, me cuenta que es de Bariloche, en la provincia de Río Negro, y que lo habían traído en avión desde este lugar, de Bariloche, y que había sido introducido a este lugar hace uno o dos días, o en ese día. Realmente, no puedo precisarlo con exactitud, ¿no? Lo que sí recuerdo es que era mayor que yo. Yo en ese entonces tenía 18 años, él tendría 22 años, una cosa así. Él estudiaba abogacía, el padre era médico. Es decir, es una suma de datos, habíamos compartido esta celda durante 20 días. Así que, este, con Juan, bueno, empezamos a convivir mínimamente dentro de la celda y a comunicarnos. No fue mucho. Este, me cuenta él de que era judío, si bien no adherían a esta religión, su padre lo era, o su madre lo era. Uno de ellos sí, otros no. Allí a los judíos los trataban muy mal. Es decir, traían a situación el racismo nazi y eran severamente torturados simplemente por ser judíos. ¿Qué te contó Juan de su secuestro? O sea, ¿quién se lo llevó? ¿Qué le pasó hasta que llegó al Atlético? Bueno, este, por lo que él, yo recuerdo que él me cuenta, es traído de Bariloche, ¿no? Estuvo uno o dos días en Bariloche, en una casa, en un chalet, por lo que él me describió, lo que a mí yo recuerdo. Posiblemente un campo, un camino de tierra, o aislado un poco de lo que era la ciudad de Bariloche. Come, aparentemente, la comida de los mismos guardias que lo retenían, que estaban de civil, por lo que recuerdo que él me comenta. No estaban uniformados. Y los llevaron al avión. ¿Él tenía alguna idea de a qué distancia estaba ese chalet donde lo llevaron? ¿No te acordás si dijo cuánto tiempo anduvo hasta llegar al chalet? No, realmente no. No creo que el tiempo haya sido muy extenso, por lo que yo recuerdo, ¿viste? Pero no tengo precisión, como para decirte, respecto a cuánto tiempo. Aparentemente no había ningún otro ruido característico, así que él me puede haber dado, es decir... Pero no sé tampoco si lo había y él no me lo contó, ¿no? No puedo afirmar nada de eso. Y bueno, después me cuenta que está uno o dos días, una noche. Y después lo llevan a un avión, lo introducen en un avión. Grande, chico. Chico, un avión chico. Una capacidad, por lo que él me cuenta, aproximadamente ocho personas, seis, cuatro, un avión chico, que hace algunas escalas. Y no recuerdo si es que me cuenta que bajan gente o sube gente en alguna de estas escalas. Termina en Buenos Aires, por lo que educo yo, pienso en el aeropuerto metropolitano, en Jorge Nivel. ¿No te dijo si en ese avión iba otra gente que estaba secuestrada como él? Mirá, que haya subido con él, por lo que yo recuerdo, creo que no, pero como que a él le hubiera dado la sensación de que subían o bajaban gente distinta, sí. Por ahí hubo represores o por ahí gente que estaba en la inmersa circunstancia y era traída a Buenos Aires. No sé. Fue vendado, fue encadenado en el viaje. Eso sí me acuerdo que él me contó. Y que bueno, el clásico, si bien yo no pasé por ahí, por lo que he escuchado, el clásico chiste de que, bueno, iba a ser arrojado desde el avión y demás, ¿no? Que le dijeron que le iba a hacer. Claro, que le dijeron eso, sí. ¿Él en algún momento te mencionó que hubiera estado en otro campo, en la escuelita, por ejemplo? No, y de haber estado, no creo que supiera, por ejemplo, ni el nombre. Y te explico, es decir, cuando llegó Juan, que él no sabía que estaba en Buenos Aires, o en la capital federal, yo le expliqué, mirá, no sé dónde estamos, pero más allá de la provincia de Buenos Aires, donde era capital, no estamos. Y bueno, a ver, sorprendió, pues no tenía ni noción donde se encontraba, no tenía ninguna referencia concreta. La apertura de la celda significaba tortura. La apertura de la celda significaba, no que te vayan a traer una compañía, sino por el contrario. Aparte que cada vez que se abrió la celda, teníamos que estar de pie en el fondo de la celda, mirando hacia el frente de la puerta, si viene con los ojos vendados, y con las manos en la espalda. Y si nosotros estábamos en el interior sin el tabique, éramos castigados, no podíamos hablar, intentar hablar con los de otra celda, teníamos que permanecer callados. Y por ejemplo, cuando nos llevaban al baño, con las cadenas puestas, con las vendas agarradas del hombro de la persona que venía delante, éramos duramente golpeados por los costados, con palos, o puños, o patadas, con el objetivo de sacarnos de la fila, hacernos caer. Si nos caíamos y rompíamos la fila, no íbamos al baño, íbamos a la sala de tortura y éramos torturados. Entonces, en los primeros tiempos, lo que uno trataba de evitar era justamente ir al baño. Y había dos posibilidades, es decir, que uno esté constantemente con diarrea o que por muchos días no vaya al baño. En el caso particular mío, yo tuve 60 días sin ir al baño. Se daba que cuando íbamos a un sector que era enfermería, que era en el extremo opuesto donde estaban las celdas, que daba justamente a la calle, como era un sótano todo esto, teníamos unas rendijas que daban al exterior, a la vereda de una calle, que pasaba mucho tráfico. A mí me liberan en octubre del 67, el primero de octubre del 77. Y me anoto en la Facultad de Ingeniería, en enero del 79. Entonces, todavía me seguía la duda de encontrar algún indicio más firme para decir que era este lugar. Cuando llego, miro y encuentro toda la edificación de superficie que ya no existía, digamos, como demolido. Pero en el sótano, tirando a lo que es el centro de la manzana, vi la divisoria de las celdas. Todas las celditas, toda la división. Y bueno, dije, es este lugar. Volví dos o tres veces. No tuve el coraje suficiente como para sacar fotos, porque cada vez que pasaba por ese lugar, me sentía como vigilado, ¿no? Y eso posiblemente nos determine, digamos, sumando datos de que, bueno, fue demolido por el paso de la autopista. Justo hoy pasa la autopista por allí. Y que, bueno, lo apremió en las circunstancias. Mientras construían otro, utilizaron otras dependencias. Aparte de lo que te estaba comentando, me acuerdo de otra cosa muy particular y que hace, al respecto de las expectativas que uno mantenía, era el hecho de quedar en encontrarnos. Si bien yo le di mis datos, dirección, teléfono, para que él memorice, así como los memorice yo, acerca de la dirección, el domicilio y datos de la familia de él, nos dimos una especie de sitio, una especie de encuentro. Quedamos en encontrarnos todos los 9 de julio, por la mañana, en un bar en frente de Indiagonal al Congreso. Creo que se llama Suárez, el bar. Y, viste, con la perspectiva de que, bueno, en una fecha donde estábamos de vacaciones y que estábamos estudiando, era factible que nos pudiéramos encontrar. Y, bueno, el primer año yo no voy, pero al segundo voy, fui al tercero y, bueno, no, nunca más tuve, fui y, bueno, nunca más supe nada de Juan, ¿no? ¿Qué fue lo último que escuchaste de Juan? ¿Cómo fue la...? ¿Qué fue de él después? Sí. En circunstancias particulares, es decir, unos días antes de que existiera un traslado, que era algo que sucedía una vez cada 20, 30 días, que se presentía, inclusive, dentro del ambiente, sin saber la ciencia cierta, a mí me sacan de la celda 21 y me llevan a la número 13. Y sigo sabiendo, las impares estaban de un lado, la 21, después venía la 19, 17, 15, así hasta la 13, ¿no? Y si bien estábamos bastante distantes, en los momentos que nos podíamos mantener en comunicación, tratamos de restablecerla, la gente que quedó media dispersa y que más o menos era más voluntariosa a comunicarse, de ver qué había pasado en este movimiento. Ahí nos dimos cuenta que estaban como preparando lo que todavía no había sucedido, Juan seguía estando en la celda, pero interpreto que en el traslado que se da al otro día, donde a mí de la celda esta me llevan a las seis, y paso a estar solo, a Juan lo llevan en este traslado. Es decir, que la última imagen, supuestamente, más que imagen, si no recuerdo dónde tengo de Juan, es el momento que a mí me sacan de la celda, y ya me introducen a otra. Además sé que todavía permanece, pero después, cuando me vuelven a pasar el otro día a otra celda, no escuché nunca más hablar de él. Es decir, hay que tener en cuenta que, es decir, digamos, no se manejaban por ahí nombres y apellidos, sino se manejaban letras y números. ¿Cuál era la letra y número de él? La letra de Juan era acá. El número no recuerdo si era 68 o 86, pero uno de estos dos números, casi seguro que era, o es muy cercano. La letra sí seguro que era acá, y el número posterior al mío. Y andaba después del 60, antes del 80, más o menos ese era el número de Juan. Hoy no lo recuerdo realmente. Realmente no lo recuerdo. Me grabé otras letras, otros números, pero ese en particular no. Así que esa es la última imagen, o recuerdo, si se puede decir, que yo tengo en particular de Juan. No fue el 16 de julio del año 77. Aunque usted no estaba en ese momento a cargo del aeropuerto, tal vez nos podría informar si hay algún dato sobre qué avión fue que se nos llevó. Yo le conozco totalmente eso. Y no hay ningún antecedente. Pero a usted le pidieron informe sobre el caso. Pidieron informe de antecedente, pero no hay. No hay antecedente de salir. Ahora, en caso de que usted conoce el manejo, digamos, en caso de que haya salido desde acá, ¿eso hubiera estado registrado? Bueno, usted sabe que si sale por línea aérea, no se registran los nombres, así que no... Pero si el avión. El avión, todos los aviones quedan registrados. O sea que en el registro de esa época, alguno tiene que ser del cual haya salido. ¿Quién se lo puede asegurar? No, por eso pregunto, ¿cómo está demostrado que salió de...? Están los libros, están los libros donde salen los aviones, pero no figura los nombres de la persona que va dentro del avión. No, no, pero yo quería insistir sobre el punto. Entonces, el avión debe estar mencionado en los archivos. ¿Qué avión? El avión que haya sido, ya que es seguro que fue un avión que salió de acá. ¿Pero qué avión? Yo no lo sé. Yo tampoco. ¿Quién se lo puede decir a usted? No sé, ¿quién cree usted que lo puede decir? Nadie. Nadie lo puede saber. Si es que fue llevado por avión. No, eso está probado. Hay testimonio. Ojo, porque hay también testimonio de cuando se robó un banco, pero no salió de acá el avión. Salió del campo. Por eso, el punto que yo quería llegar es que ese avión, aunque no haya registro de quién iba a bordo, tiene que estar figural en los archivos. Está ahí, así, pero ya se buscó en su momento y no se encontró. ¿Por qué cree que no se encontró? Porque no estaba. ¿Eso a usted qué le haría pensar? ¿Que no salió de acá? Que no salió de acá. Ajá. ¿Usted tuvo conocimiento del caso después? No, porque yo lo que conocimiento mío tomé fue en esa oportunidad que se me preguntó, nada más. Está bien. Bueno, gracias, eso lo voy a conocer. Perdón. El jefe del aeropuerto no demuestra nada de voluntad en informar. La justicia se muestra inmóvil y conforme. Juan, en el campo de concentración. Su compañero de celda recuerda que ni los mismos represores sabían por qué había sido llevado hasta allí. ¿De dónde partió el operativo militar? Cuando lo secuestraron, los represores preguntaron por un Juan Carlos y no Juan Marcos y dudaron al ver su foto. Al llevárselo, el grupo no dejó de remarcar que eran de la policía federal y venían de la capital. En Buenos Aires, cuando estudiaba, Juan vivía frente al domicilio del general Viola. El jerarca tenía identificados a sus vecinos y todo era vigilado constantemente. Sin embargo, el departamento de Juan jamás fue allanado por las fuerzas represoras. Y justamente por el capitán este al que yo en ese momento fui a ver el día que lo secuestran a Juan, el que me aconseja que vaya a mi casa, que saque, porque yo en ese momento tenía una... me acuerdo que la había comprado o había cambiado por un par de esquíes a un teniente, una pistola Luger y tenía ciertos libros que en ese momento... Muchos sospechan que Eduardo delató a Juan a los oficiales donde hacía el servicio militar. ¿Delación? ¿O sólo tal vez en alguna conversación de confianza dejó escapar alguna duda que fue aprovechada por los oficiales? que vos no puedas haber entregado sino que a vos se te pueda haber escapado a alguien algo teniendo una buena relación o digamos una relación amistosa con oficiales o suboficiales del ejército? Sí. Yo... está claro no tuve ninguna relación amistosa con oficiales del... ni suboficiales del ejército y dentro de las personas que conocí en el ejército sí te aclaro que hay algunas a las que respeto y respeté mucho y otras por las que no siento ningún respeto pero en ningún momento tuve amistad en ese momento o así un grado de compañerismo algo que me llevara a hablar de actividades de Juan aparte hay otra cosa yo te repito venía de de Buenos Aires y se puede decir que Néstor no era un bebé de pecho en el sentido de saber qué es lo que se jugaba con una acusación de ese tipo o con sólo hablar de una cosa por el estilo y era lo suficientemente inteligente como para no tocar bajo ningún punto de vista este es un tema de esos dentro del ejército sobre todo que era notorio desde el primer día en ese momento como dentro del ejército se trataba de encontrar gente que supiera algo o pudiera comprometer a alguien o pudiera comprometer a alguien recuerdo las charlas así de la época de instrucción a la noche cuando nos hablaba un oficial como en determinado momento largaba la posibilidad de que si alguien sabía algo o hablaba con ellos o hablaba con ellos quien dirigía las averiguaciones se encuentra también en buenos aires el coronel el coronel sárraga la figura principal de la represión política en bariloche era entonces el jefe de inteligencia trabajaba en contacto permanente con la policía federal y nucleaba todas las fuerzas de seguridad de la zona listo bueno soy el coronel fernando marcelo sárraga actualmente presto servicios aquí en el comando en el estado mayor general del ejército soy licenciado en relaciones internacionales y doctor en ciencias políticas en mi carrera profesional he estado en tres oportunidades en la provincia en el año 70 al 73 inclusive en el comando de la sexta brigada en Neujén luego en el 75 al 77 en bariloche y finalmente desde el 80 al 83 como jefe de policía de la provincia en con sede en Vieta en el año 76 fui tres meses interventor en la comuna de General Roca luego volví y a la semana de volver fui designado interventor de la radio de bariloche el EU8 en aquella época se vivió se vivió muy bien y la relación de la comunidad con la escuela militar de montaña era y sigue siendo muy buena muy buena creo que la población la toma la escuela militar como algo propio ¿no es cierto? como debe ser ahora en el invierno del 77 se produjo el secuestro de un estudiante de bariloche Juan Marco Germa no sé si lo recuerda y bueno le quería preguntar si sabe qué es lo que sucedió en ese momento si yo recién había llegado recuerdo que esa noche estábamos en una reunión en la casa del director de la escuela cuando nos informan de eso y después tuvimos toda la información que nos dio el comisario que fue el que actuó de inmediato realmente para nosotros fue una sorpresa porque fue el único hecho que sucedió ahí y bueno las investigaciones que se hicieron dieron resultado negativo pero se tomó desde el comienzo esa investigación a cargo de la policía otra cosa no tengo porque yo después me fui y no sé cómo terminó el problema sí pero creo que los padres fueron ese día al cuartel a denunciar el hecho yo no tuve oportunidad de hablar con el doctor herman creo que era pero creo que el director sí tuvo contactos con el padre sé que a través de la comisaría se hicieron porque esto lo sé porque luego como jefe de policía me enteré y me contaron el hecho y sé que se investigó y que se tuvo contacto con los padres pero no le puedo dar detalles porque los decono ahora usted como ex funcionario de la zona ¿por qué piensa que lo pueden haber secuestrado o a quién atribuye el hecho? mire es muy difícil poder dar un juicio de valor yo no me animo a darlo porque inclusive no lo conocía el chico pienso que creo que estaba estudiando en la plata no sé realmente los comentarios que se tejen son muchos pero dejarse llevar por los comentarios y emitir un juicio apoyándose en ellos creo que es muy poco prudente realmente yo no me animo a emitir un juicio valor al respecto pero otro tipo de operativo no se hizo ninguno en Bariloche adiós gracias por eso no figuro en ninguna lista no en Bariloche se actuó se actuó muy bien lo de German estábamos en una fiesta yo lo conozco al padre si trabajaba en la radio ¿y usted piensa que digamos puede haber sido otra fuerza o sí eso fue un robo que han hecho lo que no sé es si fue la federal te hablo de comentarios no sé si fue la federal o fueron la misma gente donde dicen que él estaba metido yo y esto off the record off the record ahora que llegó Gabriel y embajado en origen volvamos al vino que extraño nadie sabe nada pero hay una flagrante contradicción el general el general Castelli dice que se enteró del secuestro recién a la mañana siguiente a través de los padres de Juan y el coronel Zárraga declara que se enteró esa noche en la casa del general Castelli en una fiesta otro oficial sospechoso de apellido Maqueda estuvo en esa fiesta pero dice que se enteró después a Juan lo secuestraron a las dos de la mañana su padre denunció el hecho al día siguiente entonces hasta qué hora duró la fiesta además qué pasó con la llamada que hizo Teófilo Moana a los cuarteles a las tres de la mañana llamé a los cuarteles me atendió el señor Orticelli mayor del ejército y le expliqué lo que había pasado lo que me dijo el doctor Ehrman me dijo que él iba a hablar con el coronel Castelli y que dentro de 15 minutos o 20 me llamaría y dentro de 15 o 20 minutos más o menos aproximadamente me llamó y si ya hemos tomado todas las precauciones necesarias quédense tranquilos cuando amaneció fui al regimiento para entrevistarme con el jefe del regimiento que era un coronel Castelli entonces se lo fui a ver a él después de pasar pasos ahí y hacerme anunciar y esperar bastante se dignó recibirme y entonces yo le expliqué qué le pasa a usted bueno le expliqué lo que me había pasado a la madrugada él dijo que no tenían nada que ver que ellos no sabían nada al lado de él estaba un el grado no quisiera equivocarme creo que era capitán o teniente coronel Zárraga que según decían era el jefe del servicio de informaciones de este regimiento y entonces él por ahí me contó una anécdota se la voy a decir me contó que estando él en Tucumán en la represión en la llamada guerra de Tucumán dice que una vez agarraron un chico con mochila se dirigía hacia digamos los bosques donde estaba la guerrilla entonces lo detuvieron entonces en el ejército lo llevaron lo aleccionaron le explicaron el mal procedimiento que tenía etcétera etcétera y hoy es un gran ciudadano para emplear las palabras casi textuales del señor actual general retirado Castelli él parecía estar al tanto de lo que había pasado no porque él estaba en un estrado alto nosotros estamos abajo y él no él nos tomó burocráticamente me escuchó por obligación porque seguramente que él conocía perfectamente todo lo que había pasado de modo que digamos fue todo una comedia una mala comedia una desagradable comedia él me escuchó porque tenía la obligación soy un médico soy el médico más antiguo en la zona y qué sé yo tenía que escucharme no tenía de más no perdía nada porque no no dijo nada no excepto la anécdota esa del cuento de hadas ese del chico ese reconstituido diríamos no me dijo nada no me aclaró absolutamente nada y él en algún momento admitió la posibilidad de que hubieran sido militares en ningún momento que yo recuerde en ningún momento ni por asomo excepto el cuento este como querían decir si lo llevaron los militares su chico va a salir y la subversión si la subversión busca la conquista del poder para después imponer imponer sus propias reglas ¿no? este y no no trepida en cualquiera sean los los procedimientos para alcanzar ese poder está dentro de de la teoría de de Mao Zedong etcétera ¿no? es decir no es novedad lo que digo es decir hay un problema ahí que es decir cada vez que voy a Bariloche yo veo que están en el medio negro que es el diario que cuando voy allá leo que la comisión de derechos humanos que esto es decir justo porque debe haber sido para julio que se yo y le dan manija a ese tema y demás y considero que es un tema delicado delicado como para tardar yo no he dicho nada pero ¿por qué piensa que simplemente una aclaración así sobre el tema puede ser inconveniente directamente? porque no creo que sea en un reportaje vos has visto en algún reportaje o querés tener la primicia de que un militar responde en forma pública sobre un desaparecido a eso no me presto me emprendí porque me sorprendiste con la pregunta primero porque yo era el jefe militar en la zona ¿no es cierto? entonces no me parece prudente emitir juicio públicamente en un reportaje es decir sería la primera vez que suceda una cosa así yo no lo he escuchado ahora cuando yo le hice la pregunta usted dijo que lo consideraba un tema sobre todo policial claro en su momento era un tema policial también dije en la misma entrevista que consideraba que dada las circunstancias actuales con el transcurrir del tiempo bueno no debe haber sido policial es decir adolescería de las mismas cuestiones que de los desaparecidos creo que incluso me empleo el término desaparecidos ahora en ese momento usted a quien le atribuyó el caso que se yo en ese momento a quien le podía yo atribuir nada es decir como viene si vienen hoy alguien me dice en la calle otra cosa desapareció alguien que se yo si creo que después hubo un desmentido del comando desde la ungen pues ¿de mentido de qué? no sé primero que no me acuerdo pero ¿de mentido de qué? porque tengo entendido que en el diario se mencionó la posibilidad de que hubieran sido fuerzas de seguridad en ese caso no sé no me acuerdo ¿cómo te parece que yo me puedo y no creo que haya dios en el que en todo caso podría haber sido yo el que tendría que haber de mentido pero yo no recuerdo no recuerdo haber hecho ninguna comunicación al respecto ni siquiera luego de la entrevista de los padres ni siquiera después de la entrevista de los padres que usted escuchame vos me estás haciendo a mí un interrogatorio sobre este tema yo tema terminado no quiero no quiero hablar del tema es decir vuelvo a repetir que a nivel así no tengo pero veo tu insistencia en el tema veo no te conozco recién apareciste vos acá como un paracaidista me está molestando es decir creo que tenés que respetar lo que yo acabo lo que yo dije no simplemente bueno simplemente tema terminado no quiero entrevista es decir yo te di mis razones te di mis razones y vos insistís en un tema que es delicado por darle un término le digo delicado te digo por qué consideras delicado me insistís por qué soy delicado entonces como vos sos un paracaidista como no sé quién sos entonces no quiero hablar más está bien simplemente yo lo que le digo que usted fue el que mencionó no yo no lo mencioné para nada me sorprendiste mientras estaba hablando entonces no voy a hacer yo el papel de un tonto parándome o cortándome en una entrevista televisiva que no sé qué uso después le das es decir vos me venís a preguntar el tema de la desaparición bueno yo debo suponer como supones vos que debe haber tenido algo que ver con la subversión y o con la lucha contra la subversión debo suponer parto de la base que debo suponer como lo supones vos en base a qué en base a qué bueno pasaron muchas cosas en el país y acá el chico este que ni sé quién era ni sabía quién era después resulta desaparecido con el correr de los meses yo qué sé lo que pasa en el primer momento ahora que vos me vengas a hacer una pregunta por televisión en un tema que es que todos los años cada vez que voy a venir yo a esquiar a ver a mi nieto resulta que aparece el tema de de los derechos humanos de la comisión de derechos humanos y de no sé quién y de pim pum pan y hacen demostraciones y cosas o por lo menos en los periódicos debo suponer debo partir del supuesto y que debe haber tenido alguna relación con la lucha con la subversión y con la lucha contra la subversión bueno creo que es un hecho comprobado ah comprobado es ah no sé comprobado es ah no sabía sí eso se supo en bariloche hace cuánto habrá sido dos años que era un hecho comprobado comprobado de qué desde el punto de vista de que hubo un testigo que lo vio en un centro de detención y que dio fe de que juan germán había estado en donde estuvo en el atlético es decir doy mi palabra que es la primera vez que lo escucho es decir estoy escuchándolo por tu boca no por eso le digo que no no lo considero el mismo el atlético que era acá en buenos aires sí 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 incluso creo que el testimonio hablaba de un viaje en avión previa a estadía no sé si en neuquén o en la zona cercana a bariloche no sé de qué hablás es la primera vez que escucho algo de lo que estás diciendo no es curioso porque este tipo de cosas se mencionan en bariloche cuando se toca el tema usted bueno este testimonio se dio es el testimonio primera vez que lo es el testimonio el testimonio de quien lo habrán dado en su momento no sé de qué me estás hablando es curioso que yo no lo sepa yo te digo que yo no lo sé yo me estoy enterando en este momento por vos no está bien yo no sé si es curioso que usted no lo sepa o no simplemente no pero qué es lo curioso es decir estás en una actitud que me molesta te das cuenta entonces yo no quiero saber más nada de esta entrevista ni de nada pero bueno no sé no es decir vuelvo a repetir yo un tema de esta naturaleza en forma pública porque en última instancia el uso que le van a hacer a ustedes no sé cuál es pero en última instancia será hacerlo público en algún momento aparecerá en algún lado y yo no he visto que haya ningún militar que haya tenido algún tipo de responsabilidad en cuanto a área responsabilidad zonal o como le quieras llamar que se haya prestado a hacer declaraciones por un medio televisivo o cualquiera sea entonces no quiero ser el primero ahora si vos querés tener la primicia bueno no creo que está mi derecho tu derecho a tenerla y el derecho mío a no dártela es decir y creo que fui en ese momento fui sorprendido con el tema fui sorprendido por lo menos creo que tendría que haberme dicho algo antes bueno no sé usted piensa que lo puede comprometer personalmente si un tema así se ve no no comprometer en el tema en sí pero sí no tengo por qué estar no tengo por qué estar ¿por qué insistís en el tema? respetá mi gusto si querés llamarle te vuelvo a repetir que no sé cómo te veo a vos en este momento si como inquisidor como no sé quién sos si yo hubiera tenido un contacto con vos fluido previo te hubiera conocido allá hubiera conocido algo tuyo pero no sé quién sos quién me dice que no sos qué sé yo de la Comisión de Derechos Humanos de Barilo o no sé quién sé yo o que seas un subversivo sí vos me dijiste pero yo no lo comprobé yo se lo muestro bueno y eso no quiere decir nada no eso no quiere decir nada que seas y sí hemos sido tantos tantos he visto tantas tantas cosas han pasado en nuestro país el hecho de que seas ahí no quiere decir que no seas de la Comisión de Derechos Humanos y yo no me voy a prestar a hablar con alguien de la Comisión de Derechos Humanos si lo sos qué sé yo si sos o no bueno yo le puedo decir que realmente no soy de la Comisión de Derechos Humanos bueno está bien usted también está en el derecho de creerme o no claro yo te creo yo te creo pero no sé que bueno bueno está bien tanto tuvimos que hablar para que esto sea así es una imposición tuya venir a hablar de este tema bueno no es una imposición simplemente fue una conversación que se generó en base a un pedido que usted me hizo por una pregunta que yo ¿un pedido que yo hice? sí de que no se tocara el tema desde el momento pero escuchame pero por no te pones un poco vos la gorra mía te pones de este lado y pensás bueno hubo un problema ahí en el cual muy bien él, yo si fuera no tengo nada que ver no tengo nada que ver en cuanto a ser responsable directo del tema o ser responsable indirecto en el tema pero que era el responsable en la zona era el responsable en la zona algo que después surge que es la lucha contra la subversión surge por lo que decís vos un testimonio no sé qué validez tendrá un testimonio de alguien no sé qué validez tendrá pero que yo acepto es decir tengo que aceptar por lo que te dije no por el testimonio ese que lo desconocía de que tiene que haber sido algo en el contexto de la lucha contra la subversión y de la subversión primero y de la lucha contra la subversión debo suponer ¿por qué? y bueno porque hasta el día de hoy no apareció es decir esas fueron es mi convencimiento y fueron mis palabras dejando de lado el testimonio que me entero por vos que bueno estará el testimonio vaya la validez que tendrá o no tendrá pero eso no quita de que de que yo haya sido el jefe de la zona y entonces creo digo de que es un tema delicado para tratar en el cual yo me puse después me puse recapitulé y digo y si alguna vez yo vi a alguien digamos algún tipo que haya tenido alguna responsabilidad en algún lugar del país en la lucha contra la subversión que en forma pública televisiva por radio haya hecho manifestaciones de cualquier tipo que sea dije no realmente no y por qué tengo que ser yo la primicia yo no quiero ser primera figura en nada ni me interesa menos en una cosa de ese tipo porque puedo todo lo podés analizar porque mis camaradas pueden pensar y este coso que no sé cualquier cosa no sé si me explico lo que te dije en las últimas palabras me gusta colaborar con la juventud en las iniciativas positivas o en por qué no pero después resulta que me planteas estas cuestiones así como la plantea que no sé quiénes son sí pero acá están todos todos ven castelli barberis capitán de navío se unan bolinos y rito con horacio el hermano de juan que me ha querido acompañar y me ayuda en la iluminación vamos comentando vamos comentando los pequeños pasos dados como reaccionarían los entrevistados si supieran que interviene el hermano de la víctima después del secuestro después del secuestro después del secuestro ni capturan ni capturan en la forma expresada por la versión periodística el comunicado el poder económico la mayoría de los empresarios locales fueron fervientes sostenedores de gobiernos militares están nucleados en la asociación de hoteles y de agentes de viajes y en la cámara de comercio e industria su poder se amplía cada vez que son intervenidos los sindicatos sobre todo el gastronómico tal es la buena relación que estas asociaciones tuvieron siempre con el poder militar que a propuesta de estas uno de sus miembros el comandante de gendarmería Barberis dueño de una agencia de viajes fue nombrado intendente militar cargo que ocupó durante seis años a partir de 1977 por parte de ellos no hubo ninguna muestra de solidaridad con la familia germán al contrario hasta rechazaron un pedido expreso de allegados a ésta en los salones de los hoteles barilochenses se sucedían uno tras otro los gigantescos banquetes en agasajo a las fuerzas armadas donde se degustaban los mejores platos de la repostería patriótica los jerarcas del proceso venían a pasar sus vacaciones en los días del secuestro de juan se encontraban en el lugar el general videla y el comandante de institutos militares general riveros y eran habituales esquiadores el general bussi y el brigadier agosti este volaba todos los fines de semana los mil setecientos kilómetros que separan a la capital del centro invernal para practicar su deporte favorito reunión de turismo allí entre empresarios y militares retirados voy a pedirle una entrevista al popular ex intendente el comandante barberis ¿qué tal? ¿qué tal? eh... ¿ya hay que consultar una entrevista? ¿como no? ¿con todo gusto? ¿puedes ser? ¿cómo lo podemos arreglar? ¿lo llamo por teléfono? ¿y llámen por teléfono? yo estoy viajando el lunes a Buenos Aires por esto, ¿no? que vamos a meter con todo esto así que... y puede ser a partir de mañana y va a quitar menos bueno de 9 a 1 estoy y después por la tarde de 16 a 21 de la tarde esta mesa puede tener todo lo que ustedes quieren promocionar sea producto, sean chocolates, sea comercio tenemos tantas cosas que no... no la estamos demostrando afuera y cada uno va con sus paquetes, con sus tarifas también ahí con sus fosetos, con sus cosas nosotros estamos recopilando tarifas las cuales cada uno piensa poner y según lo que hemos visto hasta ahora de las tarifas que hemos eh... juntado estamos... podemos salir con tarifas más de 20% más bajos de más de plata entonces no vamos a hacer un paquete para que ir haciendo competencias o no cada uno es libre hacer sus paquetes o grupo de gente hacer sus paquetes nosotros vamos con lo que vale una pizza, lo que vale una coca-cola, lo que vale un café o lo que vale una bajada limay o lo que vale una lanza por una... tenemos que mostrar que tenemos variedad y tenemos variedad tenemos golf, tenemos tenis tenemos piletas tenemos pesca, caza, aventura trekking, bajadas tenemos comercios, tenemos bar, tenemos casino tenemos hielo, tenemos de todo lo mostramos que tenemos con las tarifas Estos funcitos Estos fírus Estos tenemos listos Estos mediantos Estos comendos Estosamientos Estos momentos Estos montados Estos series Estos sonidos Estos sonidos Estos estados Estos sonidos ¡Suscríbete! 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 Bueno, ¿sería bueno si puede empezar presentándose y haciendo una reseña de los cargos que ocupó estos últimos 10 años para tener así un poco un panorama? Bueno, ¿cómo no? Bueno, creo que es de público conocimiento que yo soy Osmar Héctor Barberes, hombre que procede de una fuerza de seguridad que estuve prestando servicios hasta fines del año 73. Luego me retiro, me radico acá en San Carlos de Bariloche y comienzo a actuar en la actividad privada, empresarial privada, concretamente en la actividad turística. Desconozco. Desconozco. Desconozco hasta este momento si él militaba en algo, no sé. Obviamente yo no tengo antecedentes y, en fin, salvo, vuelvo a repetir, conocer lo que la prensa ha dicho, lo que sea... Perdón, ¿el hecho de militar en algo, como usted dice, podía ser, digamos, motivo de que se tomara una medida de este tipo contra él? Desconozco. Usted vio que siempre para circunscribir un capítulo de la historia argentina se habla, por un lado, de que hubo una guerra, por el otro, una acción subversiva. Por otro lado, gente que condena las operaciones que en ese momento se llevaron a cabo. Por otro lado, gente que dice que había que proceder de ese modo en función de la seguridad o... ¿Cuál es su opinión personal en esa opción? Mire, yo en esa opción creo que las cosas... Un hecho concreto y real existió en el país. Que fue una, como le puedo decir, la aparición, como no está exento ningún país de nuestra América en principio y del mundo en general, de que existan evidencias o brotes o acciones subversivas. Usted dice que lo conoció a Juan Germán. ¿Qué sintió, digamos, a nivel personal al enterarse de este hecho? Y primero un asombro, porque uno, cuando suceden hechos así, tan espectaculares, comienza a asombrarse, ¿no es cierto? Y después una preocupación, porque más una familia conocida, este... En fin, acompañarlos espiritualmente en un hecho tan lamentable, diría yo, ¿no? ¿Usted nos acompañó espiritualmente en ese momento? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, en todo momento, ¿no? En todo momento, y uno deseaba en su fuero íntimo que las cosas se aclararan, para tranquilidad de todo y para tranquilidad de una región como la nuestra, que muy escasamente se ha visto perturbada por hechos de estas naturales, y que uno no quisiera que nunca se vieran vueltas en este tipo de hechos, ¿no? Ahora, en el momento de asumir la gestión municipal, ¿usted tomó alguna medida, o creyó que podía, digamos, ayudar a que este hecho se esclarezca? Mire, medidas desde el punto de vista administrativo municipal son muy pocas las que uno puede tomar, ¿no? Simplemente tomar conocimiento y vivir actualizado a ver si había alguna novedad, como se dice habitualmente, ¿no? ¿Usted sabe si desde el ámbito de las fuerzas vivas se consideró la posibilidad de hacer algún tipo de apoyo, de solidaridad en ese sentido? Mire, desconozco, pero sé, obviamente, que mucha gente se acercó a la familia, en fin, haciéndole llegar su solidaridad, y no sé, y no otra cosa, porque vuelvo a repetir, si esto fue hecho de afuera hacia adentro respecto a Barilo, oye, se le escapan muchas cosas, no alcanza realmente, ¿no? Pero a nivel institucional me refiero, justamente, bueno, a las instituciones que usted mencionaba al comienzo, ¿usted cree que podría haber sido posible hacer algo? No sé, realmente no sé, no sé responderle, ¿no? Porque, no sé si se podría haber hecho algo, o si se podría haber hecho algo desde otra, por ejemplo, desde otro rubro, como la justicia, o algo así, ¿no es cierto? ¿Usted sabe si se discutió dentro de las asociaciones empresariales, por ejemplo, la posibilidad? Yo creo que se comentó como un hecho sorprendente, realmente se comentó eso, ¿no? Ahora, con respecto a la justicia, ¿usted tuvo conocimiento de que se estuviera haciendo algo a través de los canales judiciales? Mire, yo lo que, vuelvo a repetir, lo que normalmente salía por la prensa, que intervinieron las autoridades de la justicia, es decir, la justicia penal, encuadrando los hechos dentro de lo que configura el código. Creo que la justicia estuvo dentro de esos parámetros. Ahora, si tuvo resultado o no tuvo resultado, evidentemente son cosas que uno desconoce, porque uno, al ser lego y no tener intervención en los hechos, escapa, qué sé yo, si yo lo que sé es lo que se conoció públicamente, nada más, ¿no? Obviamente nadie sospecha, porque las evidencias se conocerían muy fácil en una comunidad china, ¿no es cierto? Si hay un procedimiento anormal, una conducta anormal y demás. Entonces... ¿No te crees que se debió a una conducta anormal este hecho? No lo puedo, no lo puedo comprender de realmente, no sé. Tengo entendido que el chico estaba fuera de Bariloche, que trabajaba o estudiaba fuera de Bariloche, así que no me constan su trayectoria y demás. No tengo lugar ni a sospechas, ni a favor ni en contra. No sé, él estaba fuera de Bariloche. Ahora, lo lamentable es que suceda acá en Bariloche, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿no? Ahora, ¿usted cree que podría haber habido una trayectoria que, digamos, justificara esa sospecha? Obviamente la desconozco. Sí, una última pregunta. ¿Podría enumerar las gestiones que usted llevó a cabo con relación al caso durante su paso por la municipalidad? Bueno, mire, interiorizarme periódicamente frente a, por ejemplo, a quienes tenían el ejercicio del mando sobre nosotros, el caso de la provincia o el Ministerio de Gobierno, ¿qué pasaba con el caso? Y bueno, la respuesta que yo siempre recibí es que estaba encuadrada en el ámbito de la justicia, que todo se manejaba a través de la justicia, ¿no? ¿Le dijeron que estaba encuadrado dentro de la justicia? Sí, 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 que intervenía la justicia. Con respecto a esos hechos, llevar uno la inquietud o la preocupación formal o informalmente y recibir la respuesta de que el hecho estaba encuadrado dentro de la justicia, ¿no? Ahora, ¿usted le satisficia esa respuesta siendo que él había sido secuestrado, no había sido detenido siquiera? Mire, la consideración que yo pudiera hacer de tipo personal es un poco el imperativo de conciencia que uno siente, que uno no está satisfecho hasta que el hecho no se esclarezca, ¿no es cierto? Pero era la respuesta que me daban y además un campo que a uno le estaba vedado. Yo no me podía meter en la justicia, ¿no? Pertenecía al Poder Administrador en ese momento. Que pese a lo que se diga, nada que ver ni nos entrecruzábamos con la justicia ni con nadie. Nosotros caminábamos por el canal de gobernar y administrar una comuna, ¿no? Está bien. Bueno, checar. Ya estamos fuera, mierda. Me dio un peloteo tremendo, ¿eh? ¿Te parece? ¿Y a quién más van a enfrentar? En 1984 se reabrió la causa de Juan. La justicia recibió toda la información recogida hasta ese momento. Pero no avanzó nada. Importantes pistas o informaciones no fueron seguidas. Se citó con mucha demora a testigos. La mayoría de los militares que actuaron en la región no fueron localizados. El expediente fue de aquí para allá. El doctor César Lanfranchi tuvo la causa a su cargo. Es una causa que ha tenido su trabajo, que ha tenido la respuesta a cada impulso que se le ha dado a través del juzgado. La recuerdo en ese sentido que era una causa seguida, especialmente por el juzgado, por la importancia que tenía el tema. Y oportunamente, oportunamente, si no me falla la memoria, ese caso pasó a la justicia federal. Cuando le digo si no me falla la memoria, porque sé que algunos otros de la misma naturaleza del caso que usted me menciona, pasaron a la justicia federal por propia declaración mía. Así que creo que siguió ese mismo camino. De todas maneras, ¿usted me podría describir un poco cómo se dio la investigación en ese momento? Creo que no hay mayor información que le pueda dar que la misma que he leído en su oportunidad en los diarios, que se manejaban con los comentarios que las partes hacían a los diarios. Pero sí, a lo mejor habría algún indicio que surgió en la investigación judicial, ¿no? Me remito a lo que le acabo de comentar. ¿Le puedo hacer una pregunta personal sobre el tema? ¿Por qué cree usted que se lo llevaron? No tengo idea. Creo que se inscribe dentro de una serie de casos de esa índole, de mi experiencia en el caso. Y por todo lo que he conocido de la causa, no hay motivo alguno que surja del expediente. Y tampoco tengo yo conocimiento personal de motivo alguno como para que haya sucedido lo que se denunció. ¿Qué tipo de motivo lo justificaría? Estaría en la cabeza de aquellos que cometen el delito. Creo que la gama corresponde a una innumerable cantidad de hipótesis que se le pueden ocurrir a cualquiera, ¿no es cierto? ¿Usted me podría comentar alguna suya en particular? Creo que está todo dicho en los medios al respecto. No, no, yo le pregunto así, a nivel personal, por eso. No, yo no le encuentro justificación alguna. Al caso, no le encuentro justificación alguna. ¿Le podés hacer una pregunta más sobre este caso, de todas maneras? Sí. Yo tengo conocimiento, por eso hay cosas que me han causado un poco de inquietud, ¿no? Como, por ejemplo, saber que si bien hubo la identificación de uno de los autos que estuvo presente durante el secuestro, en el momento que se cita a declarar sobre ese testimonio, se cita al dueño actual de ese momento del auto y no aquel dueño que había sido mencionado en el testimonio. Me remito a lo que le acabo de contestar. Para cualquier pregunta sobre la causa, no es causa que esté bajo mi competencia. No voy a responder más que las pocas impresiones que le acabo de dar, porque creo que no corresponde nada más. Un testimonio fundamental lo brindó la vecina de la familia Germán. Durante muchos años, lo mantuvo en secreto. Finalmente, su conciencia pudo más que el miedo que la dominaba. FUE Sí, te cuento. Nosotros llegamos del cine, seríamos las dos de la mañana. Estacionamos justo acá en frente de casa y veo un coche adelante, me voy yo 504, que ahora te cuento por qué me llamó la atención. Nacen un Falcon y otro Falcon del lado de enfrente en contramar. Tres coches. Me llama la atención el Peugeot porque era de un muchacho que yo conocía, un amigo, que era un muchacho del ejército. Me pareció raro que sea amigo de Juan. Pero, no sé, pasan tantas cosas raras que, bueno, entré lo más tranquilo a mi casa. Y, este, me acosté hasta que al día siguiente, el sábado, me voy con una amiga a dar un paseo. Cuando pasamos por el ejército, otra vez veo este coche, el Peugeot, que me había llamado la atención. Entonces, medio, me movió todo... ¿Dónde lo viste el auto, exactamente? En el ejército, adentro. ¿Adentro hacia desde la ruta? Exacto. Estaba este coche. Pasando así, se ve de la ruta, se ve la casa, no sé cómo se llama, del ejército, y ahí estaba estacionado el coche. ¿Los tres autos? Sí, había muchos coches. Sí, había muchos coches. Sí, había Falcon, había camiones, y estaba este Peugeot. Ese mismo sábado a la noche, nos fuimos a un grupo de amigas, a una confitería que en ese momento estaba de moda. Y da la casualidad que justo al lado, llega este muchacho que yo digo del ejército, y se sienta en la mesa. Entonces era todo el alboroto de lo que le había pasado a Juan Germán, ¿no? Y uno de ellos le dice, ¿viste lo que le pasó a Juan Germán? Y yo lo veo que se puso muy nervioso, y se levantó y se fue. ¿Cómo se llamaba este? Era un capitán, un capitán, creo que era capitán, yo de los grados no entiendo nada, ¿no? Este... Isturis. Isturis era apellido. ¿Y de nombre te acordás? Miguel. Miguel. ¿Y vos cuando llegaste esa noche, asociaste, o sea, al día siguiente cuando te enteraste lo de Juan, asociaste a los coches estos que le habían llamado la atención? Con el tiempo fui asociando. Es decir, me llamaron la atención muchas cosas, pero con el tiempo. ¿Por qué estás segura de que era el capitán Isturis, el dueño del auto? Bueno, yo al capitán Isturis yo lo conocí porque en una oportunidad había salido de novios con una amiga mía. Entonces ahí es donde yo lo conozco a este chico, y el coche por supuesto que lo conocía, porque era el coche donde nos llevaba a pasear y nos iba a buscar. O sea, por supuesto que conocía el coche, tenía conocimiento de quién era. Y después, cuando ocurre todo esto, preguntando a ver qué es lo que pasaba, quién era el encargado de hacer todos estos secuestros, y nos sentía que habían sido las Fuerzas Armadas. ¿Hubo alguien en particular que tenía? Bueno, sé por referencia de una amiga que comenta que en una oportunidad, cuando ocurre esto, el Isturis la fue a ver y le comenta que estaba muy alterado, le comenta que estaba nervioso porque había estado en algo que lo había dejado muy mal. No vio detalles, no vio ningún otro detalle. Lo único que dijo es que estaba nervioso. Entonces uno empieza a atar cabos. Es decir, ¿por qué estaba el coche de un justo, qué casualidad, el coche de un muchacho del ejército acá? Y después uno se entera de todo lo que ocurría en el país, con la represión, con la perversión, con todo. Después uno ataca cabos. No sé, tantos detalles no conozco, pero aparte es un tema que me da mucho temor a mí. Sí, 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 sí. Es bonito. Ah, eso, con flores. Sí, 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 sí. Están ganando. Sí, van a verlo al marzo del club y le dan las tarjetas de visita y... ¿La acompaña? ¿No está bien el visita? Sí. Después yo lo voy a hacer conmigo. Mañuelito de mucho gusto. Mañuelito de mucho gusto. Mañuelito de mucho gusto. Mañuelito de mucho gusto. Hacete, por favor. Por favor. Me cierran las puertas. Me quedo a la puerta. Es una gran gracia, Patricio. ¿En qué le puede ser, Vic? Bueno, mire. No sé si ustedes han enterado lo que hicimos varias veces o que no. Ah, qué no. Lo tratamos de contactar. ¿A mí? Sí. Usted es el mayor Miguel y tuve. Sí. Bueno, nosotros lo venimos a ver desde mañana o en el caso... Por favor, me cierra la puerta, estoy... Nosotros lo veníamos a ver desde la biblioteca por el caso del secuestro de Juan Marcelo. Por favor. ¿Se acuerda a Juan Marcelo? ¿Usted me había hablado desde la noche? Sí. Sí, bueno, fue un colega mío. No sé de qué se notaba, él me había hablado algo de las operaciones del 78... ...y de la presencia de Tocón Chile... ...no tengo ningún problema, lo que pasa es que... ...yo salgo por las relaciones en este momento medio... No, pero concretamente también queríamos saber qué sabía usted sobre el caso de Germán. ¿De quién? Germán, Juan Marco Germán. Germán. El secuestro del estudiante, como sabés, de Guayeloche. Germán. Es la presencia de mi vida que lo escuchó. ¿El Juan Marco Germán nunca lo escuchó en Guayeloche? Se lo pregunto porque no sé si usted tenía un Peugeot negro en esa época, un Peugeot 504 negro. Rojo. Bueno. El asunto es que hay un testigo que reconoció su auto frente a la casa de la familia Germán. No sé ni quién es. Y dentro, digamos, de la querella que existe con respecto al caso Germán, digamos, una explicada, digamos, con nombre del apellido. No, no, no. Honestamente, honestamente, nada. Y nunca lo escuchó nombrar, tampoco nada, ¿no? Que no sé, Germán, no me suena. Me suena con un apellido de Bariloche por... por lo... ¿no? Por lo extranjero. Pero... en absoluto. Pero fue un caso así muy conocido. Usted estuvo destinado a Bariloche en el 67. Sí, en el 67 estaba allá. ¿En Bariloche? Ah, en Bariloche. No, pero ya lo digo que usted, o sea, no, no, no... No, yo pensé que era por las operaciones con Chile. Que eso fue el comentario que me había hecho un colega suyo. Pero... Claro, primero... Yo para decir algo, este, de lo relacionado con las operaciones con Chile, ellos tienen que pedir sustencias ante la atención al Estado Mayor. O al ejército de regimiento. De todos modos, si esperan un rato, voy a... Le diría 15, 20 minutos más. El que me tienen que estar acá. Para pedir otra decisión. Para pedir otra decisión. Claro. Pero no, lo verdad es que no se acuerda porque fue el caso, digamos, más relevante que hubo en el 77, ¿no? Honestamente, no me acuerdo. Honestamente, no. No sé ni qué... El 16 de julio del 77. No me acuerdo ni de la apellida. Pero no le llama la atención... Por ahí si... Miren la foto de él. Ahora él podría hacerte mejorada de la cana. Pero no le llama la atención que... Digamos que su auto... ¿Dónde está la metona? Mayor feliz. Y a la guardia. Sí, de acuerdo. Y si nada, esperen un minuto que me pasa con la guardia. De acuerdo. Chau, hasta un minuto. Y no se olvide, eh. Por favor, no. Sí, le paso con el cantán de la estante. Que tiene un mensaje para el tío. ¿Hola? Bien. Sí, amigo, esperen a que ponga este... Ejiperegimiento si quieren. Me dio un problema. No sé si... no lo sorprende el hecho de que usted figure... que llegamos en una querella y... Usted está filmando y en este momento está grabando, ¿no es cierto? Van a dejar los cassettes acá. Porque esto es... ¿no es cierto? Si el cassettes lo van a dejar, la verdad es que inteligencia modifica los cassettes, ustedes se lo van a llevar. Usted viene con el tema fijo, de cualquiera usted dice, una cosa que quiere sacar. De una cosa, la cosa tiene que hacer. Por eso le estoy diciendo. Si yo le voy a la casa de nuevo, no tengo ningún problema. Va a tener la casa de la entrada. Que lo que pasa es que quiero... Que el tema del Regimiento Provincia lo que dijiste que estaba grabando su bicicleta, que es lo que se le espera ayer. Nuevamente en mi ciudad. Aún tengo frescos en la memoria los momentos vividos en el Regimiento Patricios. La espera, hasta luego de varias horas poder salir. La revisación del material. Las últimas discusiones con el oficial. Y su confianza en la obediencia debida. María siente miedo. Y me habla de la conveniencia o no de las entrevistas. Sus consecuencias. Yo también tengo miedo. Pero siento la obligación de seguir. Quiero llegar a la verdad. La sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional del Fuero Federal esta tarde, mediante el fallo leído por su titular, el doctor Jorge Valerga Araos, decidió confirmar el fallo del Tribunal Militar que juzgara a Astiz por diversos delitos, confirmando la absolución del mismo. Aquí, el completo informe. La Cámara Federal no encontró responsabilidades penales atribuibles al Teniente de Navío Alfredo Astiz en la causa en la que se investiga la desaparición del adolescente Dagmar Hagelin. El fallo fue dado a conocer esta tarde frente a una sala que vivió momentos de tensión. Se encontraban presentes diversos integrantes del grupo de tareas que funcionaba en la Escuela de Mecánica de la Armada. Desde el punto de vista jurídico, la Cámara entendió que los delitos juzgados habían prescripto. Al ser ésta una cuestión de previo y especial pronunciamiento, no se ahondaron en otras cuestiones. Sí se dieron por reconocidos los hechos y la actuación de la Armada en la desaparición del adolescente, pero el tribunal desechó cualquier responsabilidad del Teniente de Navío Alfredo Astiz. Música El Senado de la Nación, de un proyecto de ley que acortará los plazos de procesamiento en las secuelas de la lucha contra la subversión. Una de las opiniones más interesadas, la del Jefe del Estado Mayor del Ejército, General Héctor Ríos Sereñú, sobre este proyecto dijo. Bueno, el Ejército lo ha reiterado repetidas veces a través del Jefe de Estado Mayor, que ha aceptado plenamente las decisiones políticas respecto a la lucha contra la subversión y su secuela, que ha aceptado y aceptará el veredicto de la justicia, y ante esta eventualidad que se presenta de un probable proyecto de ley que desconocemos en su texto, lógicamente también aceptaremos la decisión final. Lo que sí hemos dicho, y repetimos consecuentemente, es que creemos necesario para que la institución pueda estar en permanente aptitud, tanto colectiva como individualmente, necesita ciertos parámetros de seguridad que le permitan a todos sus hombres ejercer plenamente sus funciones sin ningún tipo de inquietud. Hoy Juan tendría ya 32 años. Todos saben. Se secuestró, se torturó, se asesinó. Las víctimas fueron lanzadas al mar, apiladas y dinamitadas, enterradas en fosas comunes. Todos estamos en contra de la violencia, pero jamás reaccionamos contra la violencia de arriba. Seguimos utilizando el lenguaje de la dictadura. Hablamos de excesos. Los diarios escriben sobre las secuelas de la represión. La palabra desaparecido incomoda. Ha sido borrada del diccionario. ¿Cuánta gente tiene que morir para que se hable de crímenes, de genocidio? Desconozco hasta este momento si él militaba en algo, no sé. Obviamente yo no tengo antecedentes y, en fin, salvo, vuelvo a repetir, pero no salvo que la prensa ha dicho, lo que sea... ¿El hecho de militar podía militar en algo, como usted dice, podía ser, digamos, el motivo de que se llamaban a militar este tipo? Usted dijo que siempre, para circuncribir un capítulo de la historia argentina, se habla, por un lado, de que hubo una guerra, por el otro, una acción subversiva. Y, por otro lado... Mire, la desviación puede ser de tipo ideológico, diría yo, en el sentido de... El otro aspecto se inició cuando recaló en las playas argentinas la irrupción de la subversión y del terrorismo, alimentado desde lejanas fronteras, desde remotas geografías, con un puñado de hombres que... No, bueno... Pienso que la gente que desapareciera, porque era opositor al gobierno. Pienso que este chico pudo haber sido un opositor. Sabía que estaba estudiando. Y en el claustro, bueno, en donde se estudia, se pudo haber realizado adelante algo, ¿no? Llevar adelante alguna... alguna campaña de algo, y bueno... Ahora habrán, este... secuestrado para eso. El terrorismo, los crímenes cometidos por el terrorismo desde la década del 60, prepararon el camino y dieron el pretexto para el desencadenamiento de este otro terrorismo. Es el único que podemos, nosotros como comisión, juzgar en este momento, no juzgar, presentar... No sé cuál es el trámite que ha seguido en la justicia federal, si se han tomado o no medidas en la misma, y si... Bueno, cuando llegue el juez, llegue el juez. Y llegue el juez, si es un prejuicio democrático, el juez... Está dentro de la teoría de Mao Zedong, etc., ¿no? Es decir, no es novedad lo que digo. No sé, él estaba fuera de Bariloche. Ahora, lo lamentable es que suceda acá en Bariloche, ¿no es cierto? Una cosa así, ¿no? ¿Qué quiere que le diga? ¿Qué piensa sobre la desaparición de una persona en Bariloche? En esas circunstancias, de esa manera... No sé, no me consta, yo no lo he visto, no estuve, no estaba acá, no sé. Claro, pero ¿qué piensa? ¿Qué piensa de eso sin haber estado? ¿Qué piensa sobre...? Yo pienso que no desapareció, ¿eh? ¿Qué piensa sobre el hecho completo en sí? No le entiendo su pregunta. ¿Qué piensa sobre la desaparición de Juan Germán, de una persona, aunque no se llame Juan Germán, de una persona en Bariloche, en esas circunstancias, de esa manera? Yo no estaba, le digo, vuelvo a decir que no estaba. No estaba en ese momento acá. No he vivido ese momento. Claro, pero usted dice que conoce a la familia... Conozco la familia, claro, conozco el drama de la familia. Es un drama lamentable, indudablemente, y... Pero sobre el hecho, digamos, ¿qué es lo que piensa sobre el drama de la familia Carlos? Y le vuelvo a decir que es lamentable ese drama. No quiero, no sé, no entiendo, interpreto dónde me quiere llevar usted con su pregunta. Y de eso le vuelvo a decir, que es lamentable. No. 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 ¡Chicos de Lorenzo! ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanta bala perdida al corazón del pueblo Tanta madre metida en la palabra loca Y toda la memoria en una cárcel ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Tanto invierno caído sobre el último rostro de mi hermano Tanto salario escaso riendo con descaro Y en el plato vacío el verdugo esperando Mi territorio Que una vez gira en la oscuridad Esa pregunta Esa pregunta ¿Será posible el sur? ¿Será posible? Si se viese al espejo Se reconocería ¿Le gustaría un Ford Sierra cero kilómetro totalmente en cuotas? Plan Óvalo lo hace posible Consulte a Interlados O'Connor 1060 Transmite L1 93 TV Canal 6 Bariloche y sus repetidoras Desde San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro República Argentina ¡No! 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 Guarnición Bariloche, buenos días. ¡Buenos días, chavos! ¡Al hombro! ¡Fuera! ¡Al señor jefe de la guarnición militar, Bariloche! ¡Pinta derecha! La guarnición del ejército con asiento en la localidad hoy reúne sus efectivos en este lugar para cumplir con la actividad más importante del año militar porque el hombre a lo largo de su existencia asume diferentes compromisos pero sólo una única vez se juramenta y además se juramenta a darlo todo aún la vida si fuera necesario y cuando la patria se lo demande por todo esto queridos soldados les voy a tomar por una vez y definitiva el juramento soldados de la escuela militar de montaña y de la compañía de ingenieros de montaña 6 juráis a la patria seguir constantemente su bandera y defenderla hasta perder la vida ¡Sí, muero! ¡Si, muero! Gracias. Mira, yo no soy ninguna figura relevante, nada más que el jefe del área de lo estrictamente militar de acá. No área, sino del cuartel. La figura militar acá no tiene ninguna otra responsabilidad que lo estrictamente militar. ¿Te das cuenta? Sí, entiendo. De todas maneras, podríamos, aunque sea, conversar del tema así extraficialmente? Sí. ¿Usted no tiene conveniencia? Sí, sí, sí. Y un poco la inquietud mía de planteárselo a usted es porque se ha podido saber que la gente que intervino en este hecho tuvo vinculación con la guarnición local. Concretamente se han visto los otros que intervinieron dentro del ejército. Entonces, un poco la inquietud mía era poder ver qué es lo que se hace, qué es lo que hace, cómo son los mecanismos dentro del ejército para investigar un hecho de esta naturaleza, o sea, ante la constatación de esa información. Sí. Yo he oído comentar, porque conozco gente en la ciudad, que desapareció un muchacho. Yo he oído hablar a título totalmente personal. He oído hablar. Además, ha sido un episodio suficientemente sonado en bailoche como para conocerlo. No conozco detalles, no conozco detalles. Lo que sí sé es que todos los casos de ese tipo de circunstancias que los han investigado o están siendo investigados en los niveles de justicia, en fin, en todos los... Claro, pero la consulta mía iba un poco así, digamos, al marco de la cuestión de justicia, si por una cuestión interna del ejército en ese caso no corresponde una investigación. No sé por qué ese tipo de acciones no las llevamos acá para nada. No las mandamos nosotros acá. Pero si se constatara evidencia de que por ir a la escuela, por ejemplo, hubiera podido tener alguna vinculación. Toda orden que venga, viejo, relacionada con cualquier tipo de actividad se hace puntualmente, desde allá. Y cualquier tipo de novedad que hubiera en ese sentido, lógicamente, lo primero que corresponde es informar para que se resuelva lo que es un continente, ¿no? Pero no... He oído, he oído conversaciones. He escuchado las radios, en fin. Leo los diarios. Claro. Pero no... Pero usted no escuchó comentarios de que hubiera podido ser gente de la Escuela Militar de Montaña o que estuviera implicada en el caso. En verdad, ese tipo de comentario, así estrictamente y tan así como vos lo marcás, nunca lo oí. Nunca lo oí. Y no tengo ningún motivo para decir nada, ni decir que no. No. Sí. ...existe de manera clara una dificultad creciente consecuencia del largo tiempo transcurrido en las investigaciones con el consiguiente retraso en la asignación de responsabilidad. Las causas de este retraso son variadas pero lo cierto es que se está afectando de modo directo tanto a las víctimas de la represión ilegal como a un número considerable del personal de las Fuerzas Armadas que experimenta dudas acerca de su eventual situación procesal En este último sentido y en el marco de las reflexiones que les he hecho esta noche pensando en la salud de la República y en la necesidad de construir en la Nación creemos necesario no sólo agilizar los trámites judiciales sino también poner un plazo que luego de todo el tiempo transcurrido evite que continúen indefinidamente pesando sobre miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad una suerte de sospecha interminable es así que estamos enviando al Congreso de la Nación un proyecto de ley que contempla los rasgos de extinción de la Nación La justicia no logro dar con ningún oficial que actuaba en mi ciudad en 1977 yo di con todos ellos que me queda por decir sentir la rabia de la impotencia no creer más en la justicia pienso ¿no es todo esto mal consejero de próximas violencias? mi ciudad sigue su vida de siempre ha abandonado a su hijo desaparecido no le importa si se hizo o no justicia no le importa que los asesinos de Juan convivan con nosotros ha borrado su memoria no teme que a sus próximos hijos le ocurra lo mismo ¿por qué lo hace? por miedo por superficialidad por indiferencia ¿qué pensarán las nuevas generaciones cuando tomen conciencia? ¿no nos verán como encubridores del crimen? la sangre de Juan ¿no manchará para siempre la idílica postal de mi ciudad? ¿no es todo? niña ¿cómo voy a ir? Ayer, por ejemplo, no tenía ni ganas de ir a... No tengo ganas de ir a ningún lado. ¿Qué va a hacer? Levanto el ánimo por ello. Nada más. O sea que vos vivís prácticamente como el primer día. No hay nada más. Perdóname, pero no. Por eso nunca hablo. Evito toda conversación, evito todo. ¿Cómo podrías contar o explicar qué es que a uno le desaparezca un hijo? Vos tenías una relación especial con Juan, ¿no? Sí, sí, viste. Sí, sí, viste. Como con Horacios. Y con Juan siempre charlábamos bastante. Y no sé cómo explicarlo. No tengo idea. Como nunca hablo bien. No tengo idea. ¿Y cómo transcurren tus días? ¿Qué es lo que esperás de la vida a partir de eso? Y bueno, mi esperanza es que Juan venga vivo. Eso es lo que espero todos los días. De que aparezca un día en casa, que sé. Eso lo pienso todos los días. ¿Y cómo ves tu relación con los demás? Es decir, con el resto de la gente que sigue viniendo, que vos ves, que tal vez ya ni... Lógicamente, por ahí no te preguntan. Pero tal vez piensan que vos ya lo superaste, que... No, ellos, mis amigos saben que no. Incluso me dicen, este... A veces me comentan, viste, me preguntan así, si no sé nada de Juan. No, nada. Y no me dicen más nada. Pero ellos son tan comprensivos siempre conmigo. En ese sentido no tengo problemas. ¿Pensaste en algún momento en transformar lo que vos sentís en alguna forma de lucha? Por ejemplo, como las madres de Plaza de Mayo. Sí, pero acá en Bariloche, ¿con quién? Cuando hemos hecho las marchas, no he faltado a ninguna, vi. ¿Y qué otra cosa puedo hacer, vi? No se puede hacer nada, ir a preguntar a... ¿A quién le vas a preguntar? Él defendía a sus amigos, porque yo sé que hay chicos desaparecidos, amigos de Juan. Y Juan decía, yo quiero ayudarlos, yo quiero ayudarlos a ellos, a ver dónde están. Porque eran compañeros, tanto de estudio, viste, amigos de él, amigos de Bahía Blanca, por ejemplo. Yo sé que Juan era, los iba a ayudar en todo, en lo que pudiera, pero él me decía, mamá, este chico está desaparecido y era mi amigo. Gracias. 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 Gracias.